La historia comienza con un niño llamado Percival, que convence a su gigantesco abuelo para ayudarlo a derribar un pájaro raro. Percival casi se cae de una montaña, pero este chico es nuestro protagonista, así que sobrevive. El abuelo apenas cabe en su asiento, pero aún así logran disfrutar del pájaro para el almuerzo. Sin embargo, se dan cuenta de que el pájaro tiene una extraña marca. Hola amigos, estamos en un nuevo resumen para el canal. En esta ocasión traemos el anime Four Nights of the Apocalypse. Suscríbanse y den like para que sigamos trayendo más videos. Comencemos. Luego tienen una pequeña pelea y Percival muestra algunos movimientos geniales. Está decidido a vencer al gigante montaña de músculos, pero no tiene ninguna oportunidad. Percival está frustrado, pero su abuelo dice que casi lo atrapa y su actitud cambia por completo. El viejo abuelo lava los platos en el lago y piensa en cuánto ha crecido Percival. Corre a casa para recordarle a Percival sobre su cumpleaños mañana, pero Percival está ocupado regando las plantas. Percival cumplirá 16 años y está emocionado de que podrá beber cerveza, pero el viejo abuelo dice que todavía es demasiado pronto. El abuelo lleva a Percival a la cima de una montaña para mostrarle el mundo y está seguro de que Percival está listo para viajar por el mundo. Sin embargo, se sorprende cuando Percival muestra poco interés en viajar y dice que se divierte todos los días solo estando en casa. El abuelo intenta animarlo señalando hacia una isla de personas del cielo. El gigante abuelo espera que inspire a Percival, pero no lo hace. Explica que el mundo debajo de donde viven está lleno de emocionantes aventuras y misterios. Hay torres retorcidas donde habitan magos excéntricos. Grandes castillos se construyen alrededor de la isla y el gigante abuelo es quien los construye. También explica que hay cuevas que conducen al inframundo y bosques laberínticos de los que nadie puede escapar si se pierde. El abuelo espera que Percival esté aunque sea un poco emocionado, pero se sorprende cuando Percival solo se preocupa por atrapar algunos peces del cielo con su abuelo. Esa noche, el viejo explica que el padre de Percival no podía esperar para irse de casa a los 16 años, pero Percival señala rápidamente que su padre ya no está vivo. Se pregunta si Percival está solo allí, pero no lo está porque vive con su persona favorita, su abuelo. Percival repite un dicho que su abuelo siempre dice cuando está borracho, que dice, derrota al mal y ayuda al débil. Percival promete proteger a su abuelo, pero el viejo abuelo dice que no está tan senil como para necesitar ser protegido. Mientras el abuelo duerme, Percival sale afuera y piensa en todas las aventuras de las que habló su abuelo. Vemos que Percival está tan emocionado por la aventura que apenas puede quedarse quieto. Sin embargo, se calma diciendo que está bien allí porque tiene a su abuelo. Se despierta después de quedarse dormido afuera. Se sorprende al ver a alguien que se acerca misteriosamente. El hombre vino porque su señal de pájaro terminó allí. Le dice a Percival que está buscando a un hombre llamado Varguese y resulta que ese es su abuelo. Este hombre es un viejo amigo de cuando eran caballeros sagrados, así que Percival lo señala en dirección a su casa. Este hombre permite que Percival examine su barco, pero piensa en lo cruel que fue Varguese por criar a un niño mientras ocultaba la verdad. Percival está decepcionado de que no pueda hacer que el barco se mueva, pero comienza a pensar que el tipo era bastante siniestro. Tiene un mal presentimiento, así que comienza a dirigirse a casa. Se sorprende al ver que no está solo. El hombre llama la atención del abuelo, pero Varguese debe defenderse instantáneamente del ataque insano del tipo que lo hace volar por la casa. El hombre señala que han pasado 16 años desde que Varguese traicionó a su maestro y huyó. Varguese rápidamente se enfrenta a este hombre en combate y lo acusa de ser el traidor. Sin embargo, este tipo es increíblemente poderoso y lanza un ataque devastador. Percival llega en el peor momento posible y exige saber qué le hizo el hombre a su abuelo. Este tipo es seriamente malvado, ya que le dice a Percival que simplemente se quede. Percival no escucha ni una palabra e intenta atacarlo instantáneamente. No sirve de nada, ya que el tipo puede desatar un ataque inmenso con el más mínimo movimiento de su dedo y le dice a Percival que no tiene disciplina. El abuelo aprovecha este momento para agarrarse al hombre y le dice a Percival que huya. Percival se niega a dejarlo allí, pero el hombre le dice que no se preocupe, ya que ninguno de los dos escapará. Con el más mínimo movimiento, este hombre hace varios agujeros devastadores en Varguese y usa su ataque cruzado para apartarlo. Hace todo lo posible para luchar, pero es inútil. El nombre de este tipo es Ironside y Varguese se pregunta por qué vino después de él solo ahora. Ironside explica que hace unos días se hizo una profecía ominosa, la llegada de una existencia que llevará a su señor, el rey Arturo, a su perdición. Se llaman los cuatro caballeros del apocalipsis. Sus identidades son desconocidas, pero no pueden asegurar que Varguese no sea uno de esos cuatro caballeros. El hombre se va y Varguese se disculpa con Percival. Percival está llorando y se disculpa por no poder protegerlo. Varguese quiere que Percival encuentre a alguien que realmente valga la pena proteger. Quiere que confíe en su corazón y encuentre a alguien importante con quien pueda caminar por la vida. Percival piensa que está siendo castigado por mentir, ya que la verdad es que realmente quería irse de aventuras. El abuelo dice que también mintió, ya que en realidad estaba contento cuando Percival dijo que no estaba solo porque se tenían el uno al otro. Varguese colapsa, pero se sorprende al ver que Percival parece estar bien después de recibir tanto daño. Varguese revela entonces sorprendentemente que el hombre que los atacó es el padre de Percival. Siempre le dijeron a Percival que su padre falleció cuando era joven. Piensa que el abuelo está mintiendo ahora, ya que no puede creer que su padre les haya hecho algo tan horrible. El abuelo no tiene tiempo para explicar y le dice a Percival que tendrá que encontrar a su padre nuevamente si quiere respuestas. Le dice a Percival que comience su viaje, pero Percival no quiere que su abuelo muera. El abuelo le dice que estarán juntos para siempre a partir de ahora y le desea suerte a su precioso nieto. Varguese fallece y Percival grita de agonía. Percival entierra a su abuelo y comienza a aprender a vivir por su cuenta. Tristemente, Percival eventualmente encontraría un regalo que su abuelo le dejó que lo ayudaría en su viaje y sostiene la ropa cerca de él. Percival se prepara y se despide de su abuelo. El viaje de Percival comienza un poco lento, pero pronto está en movimiento. Algún tiempo después, Percival ha pasado todo un día bajando la montaña donde vivía, pero aún no puede ver más allá de las nubes. Escalaría durante varias horas más y celebraría cuando casi haya llegado a Britania, pero cae instantáneamente. Afortunadamente, es salvado por un pájaro de piedra, así que promete nunca volver a comer uno. Sin embargo, el pájaro simplemente lo tira, así que Percival promete comerlo de nuevo algún día. Percival hace un aterrizaje forzoso y ve un animal que nunca ha visto antes. Percival explica a la criatura que bajó de la montaña llamada Dedo de Dios y le tomó dos días. El abuelo de Percival le habló de cosas llamadas pueblos y ciudades con mucha gente, así que le pregunta a la criatura si puede llevarlo allí. La criatura no parece entender, pero Percival la sigue de todos modos porque se siente solo. Justo entonces, Percival ve a un grupo practicando algún tipo de actuación. El líder llamado Kat comienza el espectáculo seguido por mi selva y su pequeño mono. Su acto principal es un tipo llamado Donnie, pero él no está interesado en actuar sin público. Justo entonces, están sorprendidos cuando Percival aplaude vigorosamente. Está asombrado por su actuación y les ruega que lo repitan. Donnie intenta intimidar a Percival para que pague por el acto, pero Percival ni siquiera ha oído hablar del concepto de pagar por las cosas. Donnie logra que le entregue todas sus cosas como pago y comienza su actuación haciendo flotar a Percival. Por supuesto, Percival está asombrado, pero Donnie es en realidad un poco grosero, ya que obliga a sus dos amigos a irse con él. Donnie dice que solo está enseñando al chico cómo funciona el mundo, pero Elba no quiere dejar al pobre niño ya que parece estar completamente solo. Donnie piensa que han llegado demasiado lejos para retroceder. Donnie se sorprende cuando Percival los alcanza instantáneamente. Percival no está molesto en absoluto y simplemente se pregunta si saben dónde puede encontrar a Ironside. Se preguntan si Ironside es un amigo suyo, pero Percival señala rápidamente que Ironside es su padre que terminó con la vida de su abuelo. Percival ni siquiera está seguro de si lo que busca es venganza, pero definitivamente tiene muchas preguntas para Ironside. Percival se emociona al escuchar sobre un pueblo e incluso se ofrecen a llevarlo allí. Donnie no quiere llevarlo gratis, así que deciden ver si Percival puede dar un precio. Percival prueba usando un arco y una flecha, pero de alguna manera logra golpear a Donnie cuando estaba detrás de él. Katz decide llevarlo gratis ya que ellos viajan de pueblo en pueblo haciendo espectáculos de todos modos. Percival está asombrado por su magia, pero Donnie explica que eran más bien trucos y odia tener que depender de poderes mediocres para ganar dinero. Katz explica que su equipo está formado por desertores cuyo sueño de unirse a los santos caballeros fue aplastado. Percival recuerda que Ironside mencionó que él y Varguese eran santos caballeros antes y los demás no lo eran. Percival está sorprendido por el hecho de que Ironside sea buen amigo de Donnie. Los aldeanos están asombrados. Se preguntan de qué país es Percival, pero ni siquiera tiene idea de lo que es un país. Justo entonces, unos desconocidos les dicen frenéticamente que pidan ayuda, ya que su pueblo está siendo atacado por un lobo. Donnie piensa que pueden ahuyentar al lobo ellos mismos, pero cambia instantáneamente de opinión cuando llegan y encuentran al aterrador lobo gigante. Donnie dice que no pueden hacer nada por el pueblo, pero todos se sorprenden cuando Percival entra en acción. Percival recuerda las palabras de su abuelo de siempre derrotar al mal y ayudar al débil, así que eso es exactamente lo que hace. Le dice al lobo que se prepare para convertirse en su cena, pero todas las flechas de Percival se desvían completamente y regresan a él. El lobo está a punto de acabar con él, pero Donnie sorprendentemente regresa para salvarlo. Donnie está en gran dolor, pero culpa a Percival por haberlo motivado a ser un héroe. Advierte a Percival que huya mientras el lobo se prepara para acabar con él, pero todos están atónitos cuando Percival lo detiene. Percival derriba instantáneamente al gigantesco monstruo de un solo golpe, dejando a todos asombrados. Vemos que el lobo tenía una marca como la del pájaro anterior, y la pequeña criatura rosa de zorro vio todo. También vemos que algún caballero estaba asombrado por la exhibición y decide que será el siguiente en actuar. Después, Elba ayuda a Percival a limpiarse y se horroriza por sus cicatrices que ni siquiera han tenido tiempo suficiente para sanar aún. Explica que los santos caballeros tienen poderes mágicos que usan para proteger el reino y su gente, y cree que Percival podría tener lo necesario para convertirse en uno de ellos después de ver cómo se apresuró a salvar al pueblo. Todos celebran a su salvador en una pequeña fiesta, pero ninguno de ellos ha oído hablar de Ironside. Percival se frustra, pero queda atónito cuando un hombre flotante revela que conoce el nombre. Este caballero llegó después de la eliminación de su familiar lobo, y después de escuchar informes de que Vargese y su nieto fueron derrotados. Este caballero está sorprendido al ver que Percival todavía está vivo, y determina que su padre realmente se preocupaba por él después de todo. El caballero pregunta groseramente por su abuelo, así que Katz exige que se disculpe. Este tipo es un santo caballero, así que fácilmente aparta a Katz. Es el caballero negro llamado Pelagard, y es un compañero de Ironside y Vargese. Pelagard admira como Percival no le teme, pero Percival no tiene interés en charlar, y le da al tipo cinco segundos para decirle dónde está Ironside. Los cinco segundos pasan sin resolución, así que Percival se abalanza sobre él. Pelagard queda atónito al ver que Percival lo desafía a mano limpia y sorprendido, cuando logra empujarlo hacia atrás con todo su pesado armamento. El tipo accede a contarle a Percival lo que quiera si gana, pero si pierde, se llevará a Percival consigo. Puede ver el potencial de Percival, sí que le gustaría entrenarlo él mismo. Percival está más desafiante que nunca, ya que no tiene planes de irse con él, y promete ganar la pelea. Desafortunadamente, este tipo es mucho más fuerte que Percival, y lo detiene fácilmente. Pelagard le dice a Percival que si no va a pelear con un arma, entonces mejor comience a usar su magia, pero Percival revela que no tiene ninguna magia. Pelagard se pregunta si sobreestimó al chico, y decide terminar la pelea rápidamente golpeándolo en el estómago. La golpiza es implacable, ya que Percival se niega a rendirse. Tony intenta intervenir para ayudar a su nuevo amigo, pero él va a lo detiene porque no funcionará. La pelea solo empeora las cosas. Un joven en la multitud idolatra al salvador de su pueblo, y está seguro de que su nuevo héroe no perderá. Percival se inspira en el chico, y de alguna manera logra empujar hacia atrás al caballero. Percival ni siquiera entiende cómo lo hizo, y todos están sorprendidos cuando la magia comienza a fluir de sus manos. Percival no tiene idea de lo que está pasando, y comienza a sentir pánico porque se siente muy raro. Intenta desesperadamente quitárselo, y accidentalmente envía al caballero volando hacia atrás. Tony explica que debe ser la magia de Percival, y lo anima a usarla para vencer a Pelagard. Sin embargo, Percival es un chico honesto, así que pide permiso para usar su magia en la pelea, ya que le dijo a Pelagard que no tenía ninguna magia antes. Pelagard lo permite, así que ambos deciden no contenerse. Percival debe esquivar rápidamente la bola de fuego de Pelagard, y Tony está sorprendido, ya que su magia es mucho mayor que la de su líder incluso. Percival no sobrevivirá si lo golpea, así que esquiva desesperadamente. Pelagard lo urge a comenzar a atacar, así que Percival comienza por apartar la bola de fuego. Desafortunadamente, aún lo golpea, y Pelagard explica que sus llamas queman a su objetivo hasta desaparecer. A menos que cancele el hechizo, nunca se apagarán. Exige que Percival se rinda, pero Percival no puede soportar perder. Pelagard queda atónito cuando Percival usa su magia para proteger su cuerpo, pero le dice que es demasiado tarde, ya que ha recibido demasiado daño. Justo entonces, pequeños secuaces comienzan a aparecer por todas partes, y Pelagard se pregunta si Percival los está creando inconscientemente. Los pequeños logran interrumpir el hechizo de Pelagard, y sorprendentemente, Percival comienza a curarse. Pelagard se da cuenta de que Percival está usando el tipo de magia más raro que no encaja en ninguna categoría. No es del tipo de destrucción, tipo de invocación, tipo de degeneración, ni siquiera tipo de curación. No está seguro, pero cree que podría ser el que se dice que pertenece a una de cada 10.000 personas. Se llama magia de tipo héroe. Pelagard teme que los demás vengan tras Percival si se enteran, así que no puede permitirlo. Percival quiere continuar la pelea mientras todos comienzan a creer que puede ganar, y Pelagard explica que quiere entrenarlo más que nunca. Pelagard halaga a Percival elogiándolo, pero explica que Percival realmente no tiene posibilidades de ganar. Donny se da cuenta de esto también, así que levita a Pelagard para que Percival pueda escapar. Sin embargo, Pelagard ya está cansado de los juegos y hace explotar toda el área. Se prepara para acabar con Percival, pero el zorrito rojo de antes se interpone entre ellos. Pelagard intenta echarlo, pero queda atónito cuando el zorro teleporta a su presa a un lugar seguro. Donny señala que han sido teleportados a la cima de la espina dorsal de un dragón increíblemente grande a 30 millas de distancia de su pueblo, así que Percival quiere regresar apresuradamente. El zorro, sorprendentemente, habla y les dice que el pueblo está siendo atacado. El pueblo estará a salvo, ya que el caballero solo los quería a ellos. El zorro explica que Pelagard sirve a un rey malvado y es parte del grupo que apunta a los cuatro caballeros del apocalipsis. Los cuatro caballeros en realidad aún no existen, pero aparecerán en un futuro no muy lejano. El zorro tiene órdenes de un grupo que se opone a ellos y explica que en realidad acaba de encontrar a uno de los cuatro caballeros. Los cuatro caballeros son hambre, peste, guerra y muerte. Los cuatro caballeros santos que destruirán el mundo con cuatro calamidades. El zorro deja atónitos a ambos cuando revela que Percival es uno de estos cuatro caballeros del apocalipsis. En otro lugar, Pelagard se une a una reunión de caballeros sagrados donde les dicen que han identificado a los cuatro caballeros del apocalipsis como jóvenes muchachos. Uno es un muchacho con poder mágico dorado. Otro es un muchacho con santidad y maldad en sus ojos. Uno es un muchacho misterioso y grande sin una apariencia fija. Y el otro es un muchacho con cabello verde parecido a plumas. Ironside no puede creerlo cuando escucha esto y su líder explica que tienen que encontrar a los cuatro caballeros para su rey. No importa qué, necesitan llegar a ellos primero y deshacerse de ellos rápidamente. Pelagard revela a Ironside que Percival aún está vivo, así que Ironside cuestiona si él terminó con su vida. Pelagard piensa que eso sería un desperdicio y preferiría hacer de Percival su aliado y entrenarlo bien. Ironside lo ataca, pero Pelagard se niega a pelear. Ironside señala que Pelagard no entiende lo que está sucediendo. Percival no es solo una amenaza para su rey. Terminará por destruir todo el mundo. El zorro rosa le dice a Percival exactamente lo mismo, pero Percival simplemente dice que él no destruirá el mundo. Explica que después de golpear a su padre, simplemente se irá en una aventura para explorar el lugar misterioso que su abuelo le contó. No se convertirá en un caballero sagrado y no destruirá el mundo. El zorro revela que el padre de Percival y sus camaradas están todos en un lugar llamado Camelot. Es un reino que fue destruido en la Guerra Santa contra el clan demoníaco hace 16 años. Todo lo que tomó fue un golpe del rey demonio y todo fue destruido sin dejar rastro. Donnie explica que Camelot ya no existe, así que Percival le dice al pequeño zorro que se vaya porque no irá con él. El zorro le asegura que realmente existe, pero explica que el viaje hasta allí es muy difícil. Percival cambia instantáneamente de opinión porque suena como una aventura y el zorro se presenta como Sin. Los tres comienzan el viaje, pero pronto tienen hambre. Así que Percival decide que deberían tener un concurso para ver quién puede encontrar la mejor presa. Donnie toma el arco y la flecha de Percival, pero eso está bien porque Percival encuentra un lugar interesante para cazar. Donnie es bastante malo apuntando con el arco y descubre que ha golpeado a una monja gigante con la flecha. Donnie se disculpa, pero el zorro todavía está enojado. La monja dice que está bien, ya que solo gritó porque se asustó. En ese momento, unos tipos que parecen hadas urgentemente le dicen a la gigante que un humano con un casco extraño entró en la garganta del eco. Donnie se da cuenta de que están hablando de Percival y las hadas explican que la garganta antes era un lugar hermoso. Sin embargo, ahora es una pesadilla viviente. Luego vemos exactamente de qué estaban hablando, ya que Percival se enfrenta a varios monstruos, pero los elimina rápidamente. Está realmente feliz porque toda la presa simplemente viene hacia él, así que está seguro de ganar el concurso. En ese momento, escucha algo pidiendo ayuda. En una casa cercana, vemos que un pequeño monstruo payaso está atado y siendo interrogado. Alguno decide que la pequeña criatura será su conejillo de indias para algunos experimentos, y el pequeño llora pidiendo ayuda. Percival llega al rescate, pero termina recibiendo un golpe en la cara con madera. El pequeño monstruo impacientemente le dice a Percival que lo libere e instantáneamente vuela lejos. Percival está asombrado por el monstruo tipo hada que nunca antes había visto, pero pierde el conocimiento. Donnie y sus nuevos amigos están camino a encontrar a Percival, y la gigante explica que algún tipo usó una medicina extraña para hacer que todas las criaturas vivientes en la garganta fueran violentas. Este tipo está realmente molesto con Percival, y planea hacer que tome el lugar del monstruo como su conejillo de indias. Este chico es conocido como el herbolario loco llamado Naysense. Los amigos de Percival llegan a la entrada de la garganta, pero las hadas temen que puedan llegar demasiado tarde. Una vez, fueron testigos de la acción del herbolario malvado, así que Donnie dice que necesitan darse prisa. Percival se despierta, lo cual es muy extraño para Naysense, ya que debería haber estado fuera de combate durante al menos 10 horas. Percival exige que le devuelva su ropa ya que su padre se la dio, así que el muchacho le muestra dónde están. Todo excepto su casco y su capa estaban prácticamente destruidos ya. Sin embargo, el casco y la capa son objetos mágicos con fuertes poderes mágicos. Naysense no pierde tiempo y le inyecta a Percival esta mezcla. Debería tomar una hora para empezar a hacer efecto, pero Naysense está fascinado cuando funciona instantáneamente. Percival está seguro de que este tipo es malvado ya que iba a lastimar a esa hada. Pero Naysense explica que esa hada irrumpió en su casa y lo atacó primero. Percival está convencido de que Naysense tenía sangre saliendo de su boca porque mordió al hada, pero ese no es el caso. Naysense se emociona porque Percival es el conejillo de Indias perfecto, así que Naysense comienza a sangrar nuevamente por la boca. Es algo que Naysense siempre ha hecho desde la infancia. Percival piensa después probar un último remedio, pero si hace la mezcla incorrecta, entonces perderá la vida. Naysense está temblando y explica que tiene una misión que necesita cumplir. Percival también tiene una misión, así que se libera, pero Naysense no está preparado para dejarlo ir. Naysense promete no quitarle la vida, pero los dos comienzan a pelear. Percival se ofrece a ayudarlo si lo necesita, pero Naysense solo quiere sujetos de prueba para su medicina. La única razón por la que no se prueba a sí mismo es porque si termina con su vida, entonces no podrá salvar la garganta. El casco de Percival vuela cuando su cabello se expande, lo que le permite obtener la medicina y se niega a devolverla. Luego sorprende al malvado científico cuando la bebe por sí mismo. Percival se retuerce de dolor, así que Naysense intenta hacer que lo escupa. Sin embargo, Percival siempre nos mantiene en vilo, ya que dice que puede sentir el poder surgiendo a través de su cuerpo. Y ahora tiene cantidades interminables de energía. Se apresura afuera para decir algo tonto, y sus amigos determinan que debe estar bien. Naysense no puede creer lo que acaba de hacer, y Percival dice que fue una decisión fácil beber la medicina, pero aún no está seguro de lo que está haciendo, desde que Nason solo estaba tratando de salvar la garganta. Está claro que la medicina funciona, así que Nason sorprendentemente la bebe también. Donnie llega justo en ese momento, y se pregunta qué le hizo Percival al chico. Las hadas no creen que Nason esté tratando de salvar la garganta, pero él susurra el nombre de Ordo. Ordo es un viejo boticario que una vez vivió allí. Era amable con todos en la garganta, y los cuidaba cuando se lastimaban. Encontraron a un joven gigante llamado Dolores, y al joven humano Nason. Ordo le enseñó a Nason todo lo que sabe, pero un día simplemente desapareció. Nason comenzó a hacer extraños experimentos. Cerca, el pequeño monstruo naranja planea destruir todo el bosque, y sorprendentemente le pregunta a Ordo si está de acuerdo. Nason se despierta, y quiere ir urgentemente a difundir su medicina por toda la garganta. Algunas hadas aparecen para atacarlo, y lo culpan de que Ordo se haya ido. Lo acusan de intentar destruir la garganta, y le dicen que se vaya. Percival lo defiende, y les dice a los pequeños idiotas que Nason realmente está tratando de salvar la garganta. Justo entonces, el bosque comienza a descomponerse y los animales comienzan a morir. Nason se da cuenta de que se está quedando sin tiempo, así que debe usar la medicina. Percival señala que no queda nada, pero Nason sorprendentemente crea algo de su cuerpo. Nason revela que después de ingerir un veneno, lo enseña a su cuerpo, y luego puede crear y mezclar libremente el suyo. Su magia se llama veneno mixto, y les dice a todos que se cubran la boca. Nason crea una niebla a partir de su medicina, que es llevada por el viento, y sorprendentemente, la garganta comienza a revivir. Nason se refiere a Ordo como su abuelo, y recuerda las lecciones que le enseñaron. Después, Percival recibe un corte fresco, y Dolores le hace algunas ropas. Las hadas se disculpan con Nason, pero él comprende completamente ya, que el caos causado por el monstruo fue un efecto secundario de su medicina. Nadie sabe por qué la garganta estaba decayendo en primer lugar, pero una vez que Ordo desapareció, algo comenzó a consumir la fuerza vital de todo. Nason le dice a las hadas que Percival es quien debería ser agradecido, así que lo alaban, y el niño lo absorbe todo. Justo entonces, aparece un monstruo horrendo. Nason puede decir que es Ordo. Es claramente una criatura horrenda, pero no lo es. Ordo está sorprendido de que el abuelo de Nason sea tres veces más grande que el suyo. Nason quiere saber qué pasó, pero Dolores lo detiene para que no se acerque demasiado. Ordo libera una niebla que hace que el bosque comience a pudrirse, así que Nason le ruega que pare. Nason intenta recordarle a Ordo que amaba la garganta, pero ahora es un monstruo y quiere destruirla. Ordo planea aplastar a Nason y Percival no puede detenerlo, pero Dolores llega justo a tiempo. Ella intenta recordarle a Ordo que son familia, pero el monstruo la golpea con su veneno, causando un daño importante. Una hada anterior llega y todos se dan cuenta de que fue ella quien transformó a Ordo. Lo hizo porque dice que Ordo es un pecador y debe expiar sus pecados destruyendo la garganta. Ordo se prepara para consumir a Nason, pero Percival logra detenerlo. Nason comienza a perder la esperanza, pero Percival lo agarra y le dice que recuperarán a su abuelo juntos. El hada malvada ordena a Ordo que se vuelva loco, pero instantáneamente recibe una flecha en la cabeza y se derrite. Nadie sabe de dónde vino la flecha, pero Ordo se derrumba y aparece una noche ante ellos. Es la noche ámbar y su nombre es Talisker. Talisker les dice que si pueden asestarle un solo golpe, entonces les dirá el pecado que Ordo cometió. Si de alguna manera logran vencerlo, entonces devolverá a Ordo a la normalidad. El pecado advierte a Nason que no caiga en las burlas de Talisker, pero es demasiado tarde. Nason usa su habilidad para aplicar veneno a sus dagas y Percival decide luchar también. Percival intenta activar confiadamente su magia, pero solo logra soltar un poco de gas en su lugar. Nason intenta atacar a Ordo por su cuenta, pero su oponente es un caballero sagrado y usa un ataque insano que crea una tormenta de granizo. Percival logra rescatarlo, pero Talisker hace que Ordo se una a la pelea. Intenta que Ordo termine con Nason, pero Percival interviene una vez más. Percival insta a Ordo a recordar a su familia y explica que Nason trabajó tan duro para proteger la garganta por él. Talisker ordena a Ordo que ponga fin a sus vidas, pero Ordo dejó de escuchar, ya que parece estar recuperando el sentido. Talisker decide simplemente enviarlos a todos a la otra vida con su próximo ataque, pero Percival es un héroe. Se eleva por el cielo y sacrifica su cuerpo para destruir todo el granizo. Percival está gravemente herido y Talisker se pregunta si el niño perdió la razón. Percival le dice a Nason que recuperarán a su abuelo pase lo que pase. Así que la esperanza de Nason se restaura. Talisker ha tenido suficiente de los juegos. Prepara su próximo ataque, pero se detiene cuando una inmensa energía surge del cuerpo de Percival. Talisker nunca ha visto tal magia desestructurada y Percival se cura sorprendentemente de todo el dolor. Donnie se da cuenta de que es mucho más magia que la última vez. Nadie puede entender qué está pasando. Talisker usa otro ataque poderoso, pero la magia de Percival simplemente lo consume y lo escupe de vuelta a Talisker. Talisker se está volviendo realmente molesto, pero Percival le dice que lo derrotará para que Ordo pueda volver a la normalidad. Talisker ataca con su arma, pero no sirve de nada y ahora es el turno de Percival. Talisker no tiene miedo, ya que Percival está desarmado, pero Percival forma una mano con su magia y le da un buen golpe a Talisker. Aterrizar un golpe significa que Talisker debe explicar por qué transformó a Ordo. Ordo estaba ayudando a todos en el bosque, pero Talisker explica que rescatar razas que no son humanas es un pecado. Él, señor de Talisker, Arthur, quiere que la humanidad viva en paz sin ninguna otra raza que la amenace. Talisker advirtió a Ordo que se detuviera, pero él no lo hizo, así que Talisker lo castigó. Lo convirtió en un monstruo impulsado por un impulso para destruir y un deber para amenazar al mundo. Talisker quería que destruyera la garganta, así que Ordo usó su veneno para ahuyentar a todos los animales. Eso es suficiente explicación para Talisker, así que húese a su magia que controla el clima. Su rayo golpea a Percival, pero esto simplemente lo enfurece. Percival se abalanza sobre él con su magia ahora cargada de relámpagos y señala que también perdió a su abuelo sin ninguna razón. Talisker está sorprendido de que Percival haya tomado su magia de relámpagos y ahora se da cuenta de que este niño es el caballero de pelo verde del apocalipsis. Talisker esquiva el ataque y se da cuenta de su buena fortuna. Si puede eliminar a Percival, entonces la profecía del día del juicio final para el rey Arturo será para siempre. El pecado revela a Percival que su magia forma lo que sea que esté en su mente, así que debería imaginar un arma que noquee a Talisker de un solo golpe. Talisker usa su ataque más poderoso, pero se asemeja a un pájaro con el que Percival está muy familiarizado. Percival forma un cuchillo como el que usó para desmenuzar al pájaro y lo usa para cortar el ataque. Talisker está absolutamente atónito y no puede creer lo poderoso que es uno de los cuatro caballeros del apocalipsis. Percival convierte su magia en un proyectil y la pelea finalmente ha terminado. Nadie puede creer lo que acaban de ver y se dan cuenta de que Percival voló al caballero sagrado junto con la montaña. La pelea ha terminado, pero Percival ni siquiera sabe cómo guardar su magia. Tony piensa que están siendo atacados por un zombi gigante, pero es solo Dolores. No pueden entender cómo sigue viva, pero el pecado explica que los gigantes tienen una habilidad que convierte sus cuerpos en metal para autodefensa. Debe haberla usado justo antes de ser atacada, con un tiempo de reacción que deja claro que tiene un extenso entrenamiento de batalla. Sin embargo, las cosas no son geniales, ya que Nason tiene un recuerdo de cuando Ordo prometió salvar a todas las razas. Nason se desmorona al señalar que intentó proteger tanto la garganta porque a Ordo le encantaba tanto. Percival se disculpa porque no pudo cumplir su promesa de transformar a Ordo de vuelta a la normalidad, pero el pecado encuentra algo que dejó caer Talisker. El pecado lo destruye y Ordo vuelve mágicamente a la normalidad. Nason solloza incontrolablemente y finalmente los dos se reencuentran. Después, Donnie se burla de Nason por llorar como una niñita. Rápidamente se da cuenta de que está siendo grosero. Sin embargo, cuando Percival dice que es una reacción natural, ya que Nason volvió a ver a su abuelo, Sin explica que lo que rompió fue un bastón del caos. Estos bastones están imbuidos de fuerza caótica y el rey de Camelot los reparte entre sus caballeros. Justo entonces, Percival proclama que ha tomado una decisión. Inicialmente pensó que lo único que quería era golpear a su padre, pero todo acaba de cambiar. Percival ahora también quiere derrotar al rey de Camelot. Nunca quiere que nadie pase por lo que él pasó y Sin le gusta ver esta determinación. Percival recuerda que estaban teniendo una competencia, pero ninguno de los dos tiene oportunidad de ganar. El pequeño zorro revela que logró capturar algún conejo que parece malvado y les recuerda a ambos que el ganador puede dar una orden a los perdedores. Sin parece tener malas intenciones, pero Percival asume que quiere que le quiten las pulgas. Justo entonces, aparece Nason y Shockling quisiera ir con ellos. Nason le debe a Percival por salvarlos y Ordo le dijo a Nason que saliera y conociera el mundo. Sin piensa que su magia y conocimiento de los venenos podrían ser útiles para ellos. Donnie no cree que sea una buena idea, pero Sin le recuerda que debe obedecer su única orden. Nason está bastante triste de que Nason se vaya, pero Ordo señala que Nason finalmente tiene a alguien a quien llamar amigo. Nuestro grupo comienza su viaje y comienza dirigiéndose a un pueblo llamado Sistana para encontrar transporte. Delante de ellos en Sistana, vemos que hay una fiesta y Ironside está allí. Está buscando algo en la ciudad, pero el duque Calden le dice que no ha encontrado nada. Su hija tiene algún tipo de habilidad que le permite saber cuándo su padre está mintiendo, pero está más preocupada por Ironside. Ironside dice que quiere verla, salvar al pueblo, pero la chica puede decir que ni siquiera respira una sola palabra de verdad. Su nombre es Anne y Ironside le gustaría que conociera a su hijo. Ella estaba distraída, así que Ironside simplemente dice que continúen buscando la pieza del ataúd de la eternidad oscura. En otro lugar, Percival intenta dar órdenes a sus pequeños secuaces, pero no le hacen caso. Nason, sin embargo, descubre que si envenena a uno de los muchos Percivals, cambia de color. Entonces Percival muestra a Moraboris el cuchillo de tallar que le dio su abuelo. Viendo cómo puede crecer, claramente es un cuchillo mágico y Percival aún piensa que es un cuchillo. Percival explica que no sabe nada sobre la vida de su abuelo como caballero sagrado, lo cual es aún más razón para encontrar a Ironside y Camelot. Nason duda de la existencia de Camelot, pero Percival dice que confía en Sin y él no mentiría. Los chicos quieren que Sin use el orbe de teletransportación para llevarlos al reino de Lyones para que no tengan que caminar, pero ese fue el último que tenía. Nason está familiarizado con la cuenta de hechizo y explica que uno de los legendarios caballeros de los siete pecados capitales, llamado Merlin, los creó. Son orbes con diferentes efectos mágicos. La boca de Nason se llena de sangre mientras se emociona al explicar que Merlin escribió un libro sobre venenos. Finalmente llegan a Sistana y los pequeños secuaces de Percival extrañamente se apresuran. Consiguen que Percival desentierre algo y Sin se sorprende cuando se da cuenta de qué es, antes de que pueda decir algo y les dice que lo devuelvan al suelo. Sin embargo, si planean entregárselo a cierto caballero, entonces ella tendrá que eliminarlos en su lugar. Tony intenta explicar que fue descubierto por accidente, pero ella no les cree. Nason se sorprende al descubrir que Merlin no es el único que conoce la cuenta de hechizo mientras intenta explicar Sin los ataca y no escucha ni una sola palabra de lo que dicen. Ella planea recuperar el artículo por la fuerza, pero Percival simplemente se lo entrega. Percival dice que realmente fue un accidente y la chica usa su habilidad en ellos. Puede ver que todos están ocultando algo, pero se sorprende cuando ve que no hay nada falso u oculto sobre Percival. Sin quiere saber más sobre el caballero del que habló, pero una criada viene a buscarla. Anne entra en pánico y esconde el artículo dentro del manto de Percival. Le dice que no se lo muestre a nadie, pero sorprende a todos cuando le dice que se asegure de que nunca un caballero llamado Ironside lo vea. Después, Sin explica que el artículo es un objeto mágico de leyenda creado por un gigante. Es la primera vez que ve uno y es una pieza del ataúd de la eterna oscuridad. Percival no ha escuchado ni una sola palabra y solo quiere ir a buscar a Ironside ya que la chica lo mencionó allí, sin lo calma señalando que una pelea allí podría dañar a los aldeanos. Todavía hay muchas preguntas que necesitan respuestas y necesitan asegurarse de que el artículo mágico sea real. En otro lugar, Anne intenta explicar que Ironside no puede ser confiado. Su padre sabe sobre su habilidad, pero no le gusta que la use porque es peligrosa. Caldin explica que Ironside luchó junto a su madre para proteger a la gente, así que solo deberían confiar y obedecerlo. También teme lo que haría Ironside si desobedecieran, así que su decisión es evitar poner en peligro a la gente del pueblo. Anne proclama que se convertirá en una santa caballera y protegerá a la gente ella misma. Le dice a su padre que deje de ser el perro faldero de Ironside, pero él simplemente la abofetea. Caldin va a encontrarse con Ironside. Vemos que nuestros héroes los están observando. Percival no puede contener su ira y debe ser detenido para que no ataque. Ironside se dirige a la multitud y los aterroriza diciendo que algo está amenazando a su pueblo. Revela un artefacto y nuestros chicos pueden decir que solo falta su paz. C.I.N. explica que si completa el artefacto, será el fin para todos ellos. El objeto fue creado para arrebatar al clan demoníaco y el clan de la diosa se sacrificó para activarlo. Ya no hay diosas alrededor, así que Ironside debe estar planeando sacrificar a los habitantes del pueblo. Están listos para golpearlo ahora, pero C.I.N. los calma nuevamente. Tienen la pieza faltante del artefacto, así que necesitan dejar el pueblo con el fragmento. Percival no quiere irse cuando ha trabajado tanto para encontrar a Ironside, pero C.I.N. señala que ahora mismo no es rival para él. Ironside le dice a la multitud que si puede completar el artefacto, entonces realizará un ritual que protegerá a Sistana de un desastre. Dice que el reino de la Ionis está reuniendo demonios terribles para borrar Britania del mapa, así que todos se enfadan con el reino. Sin embargo, Anne llega y sorprende a todos cuando acusa a Ironside de mentir. Ironside dice que ella es solo una joven y habla tonterías, pero Anne revela su habilidad a todos. Ironside planea disciplinarla por mentir. Zane quiere alejarse mientras discuten. Los demás están de acuerdo, pero se quedan atónitos cuando Percival interviene para decirle a Ironside que se detenga. Ironside puede notar que Percival quiere vengar a Varguese, pero luego se pregunta si el niño podría estar tratando de tomar el ataúd. Percival usa a sus secuaces para distraer a Ironside y huye con Anne. Ironside causa un gran daño mientras intenta detenerlos y explica que no le importaría si hubiera lastimado a Anne, ya que simplemente la consideraría un sacrificio digno. Donnie se pregunta si deberían volver para ayudar a Percival, pero C.I.N. explica que primero necesitan asegurar el artículo mágico. Desafortunadamente, descubren que la criada de Anne tiene el artículo. Ella es en realidad el familiar de Ironside y vuela lejos. Percival llega y queda claro que Ironside debe haber estado observando a Anne todo el tiempo. Ironside ya no necesita a Kaladin mientras completa el ritual. Tienen que destruir el ataúd o tomar una de las piezas para detenerlo. Ironside está preparando a hacer el ritual en este momento, así que todos deciden trabajar juntos para detenerlo. C.I.N. dice que él irá a prepararse para cualquier cosa que pueda pasar, pero Anne está de acuerdo en que él está ocultando algo. C.I.N. le dice a Percival que ni siquiera se atreva a intentar luchar seriamente contra Ironside. No importa cuán fuerte crea Percival que es, Ironside es diez veces más fuerte que eso. Su misión comienza y Anne agradece a Percival por ayudarla antes. Percival explica que Ironside terminó con la vida de su abuelo y Anne dice que Ironside quería casarla con su hijo. Anne asume que su hijo es tan malo como él y los chicos se ríen sabiendo que Percival es su hijo. De vuelta en la casa, Ironside comienza a cantar y el ataúd comienza a brillar. El ritual comienza a intensificarse y una sustancia negra surge del suelo. La sustancia negra se dirige hacia la ciudad, donde vemos que uno de ellos transforma lo primero que toca en un monstruo. Más sustancias negras caen y una estatua y una casa entera se convierten en horribles monstruos. Ironside le dice a su familiar llamado Darak que comandará a los muertos caóticos y su objetivo es hacer todos los sacrificios de los habitantes del pueblo. Nuestro grupo está horrorizado al ver que hay tantos monstruos recolectando sacrificios, pero Percival está seguro de que C.I.N. encontrará algo. Solo necesitan preocuparse por detener a Ironside, pero Anne revela que C.I.N. le está mintiendo sobre algo. Ella puede decirlo por su habilidad, pero Percival aún confía en C.I.N. Los demás también confían en el pequeño zorro, pero Anne piensa que son ingenuos. Anne encuentra a su padre inconsciente y Ironside se pregunta qué quiere Percival. Él dice que normalmente solo lo destruiría, pero esta noche está ocupado. Percival exige que Ironside detenga el ritual, pero Ironside los aterroriza cuando les muestra un poco de su poder. Saben que deben intentar atacar, pero sus cuerpos no se mueven. Lo más aterrador es que pueden decir que Ironside no dudaría ni un momento en terminar con sus vidas. Ni siquiera pueden decir si van a morir o no. Percival no le teme a Ironside. Ironside detiene el ataque apenas moviéndose, y Donnie está aturdido ya que ese fue el ataque que destruyó a Talisker. Ironside piensa que sería una tontería que Percival intentara pelear contra él, y a eso le recuerda a Percival por qué están allí. Percival envía a sus pequeños Percivales tras el ataúd, pero no sirve de nada. Ironside quiere saber qué están tratando de hacer, pero Percival se niega a decirle a su padre irresponsable. Ironside se molesta, intenta alcanzar a Percival, y causa una esquiva mientras usa un ataque inmenso. Ironside, una vez más, le dice a Percival que le falta disciplina, y exige que lo respete como su padre. Ann está sorprendida cuando los chicos la ponen al día sobre los problemas familiares de Percival, y Donnie piensa que necesitan huir. Dice que realmente no tienen nada que ver con el pueblo, y Ann sorprendentemente está de acuerdo. Este es el problema del pueblo, así que ella piensa que debería enfrentarse a Ironside sola. Eson sabe demasiado bien cómo es querer defender la patria y decide quedarse. Donnie ni siquiera duda y huye porque no quiere morir. Percival hace lo contrario al correr directamente hacia el peligro, y advierte a Ironside que destruirá el ataúd si no se detiene. Ironside muestra de nuevo su poderoso poder de los dedos, pero Percival esquiva. Les dice a los demás que sujetará a Ironside para que puedan destruir el ataúd. El aterrador caballero detiene fácilmente a Percival, pero está bastante impresionado. Ironside se prepara para acabar con la vida de su hijo, pero Ann lo detiene. Ironside se ríe de la chica por pensar que podría hacerle algo, pero ella hace todo lo posible y afirma que se convertirá en una santa como su madre. Ironside parece simplemente estar burlándose de ella y destruye su ropa. Sin embargo, esta chica está seriamente determinada, así que se quita su vestido arruinado y Percival admira su comportamiento heroico. Ironside reconoce su valentía, pero él es un misógino serio, y dice que su valentía es demasiado buena para una chica. Está impresionado de que ella pueda hacer cualquier cosa con él, pero está listo para acabar con ella. Desafortunadamente para él, comienza a desmayarse. Nason revela que ha puesto un efecto de parálisis en la espada de Ann. Ironside está realmente molesto por todos los mocorrones indisciplinados y determina que todos están desesperados por probar el desespero. Ironside prepara un extraño ataque y todos entran en pánico, incluido el padre de Ann. Ironside activa el poderoso hechizo y su destrucción se puede ver desde muy lejos. Donnie corre por la ciudad, pero hay toneladas de monstruos por todas partes. Necesita salir de allí rápidamente, pero escucha a algún niño llamando pidiendo ayuda. Donnie desearía que alguien la ayudara ya y piensa en lo que su tío querría que hiciera. De vuelta en la montaña, Ann no puede entender por qué su padre se sacrificó por ella y él simplemente explica que es porque ella es su hija. Afortunadamente, se da cuenta de que Percival usó sus miniaturas para protegerlo, al igual que Nason. Buscan desesperadamente a Percival y descubren que está en la mano de Ironside. Ironside elogia a Percival por proteger a sus amigos, pero no puede ayudarla. Ann y el padre de Ann están en graves problemas. Ann sabe que si Percival se le permite crecer, se convertirá en una amenaza temible. Percival no podría importarle menos lo que este idiota está diciendo y solo quiere saber por qué Ironside terminó con la vida de su abuelo. Ironside explica que tuvo que hacerlo, incluso si solo había una ligera posibilidad de que Vargese fuera parte de los cuatro caballeros del apocalipsis. Eso no es todo. Ironside se enoja mucho y revela que Vargese tomó algo querido para él y huyó. El intento de Ann de salvar a Percival falla, pero ella le recuerda a Percival el ataúd. Sin embargo, Ironside la detiene de atacarlo. Percival exige que detenga el ritual, pero Ironside envía su espada a través de la mano de Percival. Ironside tiene que ser uno de los peores padres de la historia, ya que mueve su espada dentro de la mano de Percival. Ann intenta hacer sentir culpable a Ironside para que se detenga recordándole que Percival es su hijo, pero eso no funciona y él infunde miedo en su alma. Ironside se divierte siendo un padre terrible y Ann le ruega que se detenga antes de que Percival muera. Ironside explica que una vez que se complete el ritual, hará llorar a Linus. Y cuando se encargue de Percival, los cuatro caballeros del apocalipsis nunca formarán un grupo completo. Las miniaturas de Percival intentan protegerlo y sanarlo, pero Ironside las aplasta. Él piensa que es una magia tonta, pero es perfectamente adecuada para un fracaso como Percival. Nasson ruega a Ironside que se detenga, pero es demasiado tarde, ya que Ironside hunde su espada en Percival. Las miniaturas de Percival desaparecen y Nasson se derrumba al no poder hacer nada para ayudar. El desalmado Ironside está contento de que los cuatro caballeros del apocalipsis pudieran salvarlo. Ironside está orgulloso de Percival y dice que su profecía ya no se cumplirá ahora que Percival se ha ido. Ironside vuelve a terminar el ritual y ordena a los monstruos masacrar toda la ciudad para crear sacrificios. Nasson arrastra a Percival más cerca y Ironside les dice que simplemente se vayan a casa. Nasson intenta desesperadamente darle a Percival uno de sus venenos, pero es inútil. Ann lo toma de él y lo obliga a tragárselo a Percival. Desafortunadamente, empujarlo por su garganta no funciona y Ann señala lo horrible que es que la vida de Percival termine a manos de un monstruo. Ironside ni siquiera les está prestando atención y continúa exigiendo sacrificios de los monstruos. De vuelta en la ciudad, la niña que estaba suplicando ayuda antes ya no tiene miedo. Resulta que Donnie levantó al monstruo en el cielo y le dijo a la niña que arreglaría todo antes de que cayera de nuevo. La madre de la niña asume que Donnie es un caballero sagrado, está segura de que salvará la ciudad. Luego vemos que Donnie está corriendo de vuelta a la montaña y ha determinado que hay demasiados monstruos, por lo que no podrá escapar. Va de un lado a otro en su mente, aterrorizado de que Ironside lo mate, pero no quiere decepcionar a sus nuevos amigos. Donnie se da cuenta de que no necesita luchar contra Ironside, solo necesita conseguir el ataúd. Sin embargo, gana aún más confianza ya que Percival está allí y todo siempre resulta bien cuando él está cerca. Justo entonces, aparece un bebé Percival y Ironside está sorprendido de que de alguna manera Percival haya recuperado un poco de magia. Esto debería ser imposible, ya que está seguro de que terminó con la vida de Percival. Ahora puede hacerlo fácilmente de nuevo con un simple ataque. La explosión es masiva, pero Nascence protege el cuerpo de Percival. Ironside se da cuenta de que la poción paralizante ha afectado drásticamente la precisión de su magia, así que le dice a Nascence que se aparte de su camino. Nascence se niega y continúa protegiendo a Percival de los ataques de Ironside. Nascence explica que aún no ha pagado su deuda con Percival, así que las cosas no pueden terminar así. Y sorprendentemente, aparece otra miniatura. Anne ataca a Ironside. La esperanza de sus amigos parece estar haciendo algo, ya que más miniaturas de Percival comienzan a aparecer. Nascence continúa admirando cómo Percival rescató a todos en el bosque y lo llama su héroe. Esto realmente parece ser el truco, ya que aparecen más miniaturas y Percival comienza a brillar. Ironside corta parte del cabello de Anne, pero le advierte que su cabeza será la próxima. Justo entonces, Ironside queda atónito al ver que la magia de Percival se está multiplicando por sí misma. Esa no es la única sorpresa, ya que Donnie llega. Está molesto por ello, ya que Percival ha llevado a todos al cielo. Percival le dice a todos sus amigos que los escuchó llamándolo a través de la oscuridad. Esta es su magia, pero les da crédito por darle la fuerza para usarla. Todos creyeron en él y esos sentimientos le dieron poder. Percival recuerda cómo su abuelo quería que encontrara a alguien cuyo corazón pudiera confiar y les dice que los encontró. Pero Ironside no puede creerlo y se pregunta qué tipo de poder es este. Percival tiene otro recuerdo de su abuelo y llama a su magia con el mismo nombre que una vez le llamó su abuelo, Esperanza. Ironside queda atónito al escuchar que Percival es capaz de convertir los sentimientos de esperanza de las personas en su propio poder. Ha subestimado claramente a su hijo no deseado, pero explica que incluso si Percival ha logrado comprar un poco de tiempo, nada cambiará. El pueblo pronto encontrará su perdición y el ritual comenzará. En el pueblo, la gente está siendo aterrorizada y todos los monstruos están decididos a activar el ataúd de la oscuridad eterna, cueste lo que cueste. Un pobre hombre está a punto de convertirse en alimento para monstruos, pero un hombre misterioso lo rescata. Este tipo comienza a causar graves daños con su ataque único y Darak se da cuenta. Ironside ha terminado de prepararse para el ritual, pero Darak debe explicarle que los muertos están siendo destruidos uno tras otro por un atacante misterioso. No hay información sobre este tipo, así que Darak va a enfrentarlo, pero no va bien para los secuaces de Ironside. Nuestros héroes se preguntan si es algún grupo de caballeros sagrados que han venido a ayudar. Donnie asume que Sin tuvo éxito en conseguir refuerzos. Percival declara su visión y decide ir al templo. El templo es un lugar donde los dioses y los diablos son conocidos por estar. Ironside no tiene más opción que ceder. Este terrible padre le dice a su hijo huérfano que está seguro de que Vargese estaría orgulloso de él. El niño huérfano rápidamente señala que Ironside le quitó la vida a su abuelo, así que Ironside explica que le ordenaron que lo hiciera. Ironside casi parece expresar remordimiento por lo que había hecho e incluso señala que intentó eliminar a su propio hijo dos veces. Aunque es como solo la segunda vez que se han conocido, Ironside revela que esta será la última vez que se vean. Será golpeado en la cara. Será castigado por fracasar en su misión, así que será ejecutado. Ironside le dice a Percival que venga a él para que pueda ver la cara de su amado hijo una última vez antes de morir. Pero Anne, USA, su habilidad para ver que Ironside está mintiendo. Aparentemente, nadie podría haber adivinado que este padre malvado estaba mintiendo. Así que Anne advierte a Percival que Ironside solo quiere matarlo. Ironside se irrita cada vez más por Anne y le dice a Percival directamente que quiere acabar con él. Ironside, USA su aterrador ataque con la cruz, pero Percival logra esquivarlo. Ironside luego es capaz de esquivarlos todos. Sus amigos están asombrados por su velocidad, pero Percival atribuye sus sentimientos por darle este poder. Ironside parece no poder aterrizar un solo ataque y se da cuenta de que es porque su cuerpo todavía está un poco adormecido. Percival luego usa el poder cursi de la amistad y arroja pequeñas bombas Percival para crear una pantalla de humo. Percival intenta golpear, pero Ironside puede leer fácilmente sus movimientos. Las cosas son peligrosas en serio, así que Percival recuerda cómo Sin le advirtió que no intentara luchar contra Ironside por ninguna razón. Percival se prepara para otro ataque, pero Ironside le recuerda que no tiene ninguna posibilidad de derrotarlo. Percival sabe muy bien que no puede vencerlo en una pelea, pero su objetivo es otro. Ironside entonces se sorprende cuando Percival ataca el ataúd con su espada. El ataúd se rompe y Donnie evita que una pieza caiga, ya que todo lo que necesitan hacer es mantener una pieza alejada de él. Ironside intenta hacer que Percival se aleje del ataúd, pero Percival se niega. El casco de Ironside se desmorona y tenemos nuestra primera vista del despreciable padre de Percival. Este tipo malvado le explica a Percival que aún no ha ganado. Todo lo que Ironside tendrá que hacer es terminar su vida junto con la de todos sus amigos y volver a armar el ataúd. Incluso si este pueblo no proporciona los sacrificios que necesita, Britania está llena de más. Ironside se prepara para acabar con todas sus vidas, pero un tipo vestido como un trofeo de oro llega para detenerlo. Sir Glimmer Salot en realidad se llama Mortlot, e Ironside le exige que lo deje hier. Mortlot es un tipo bastante relajado, sin embargo, y comprende lo frustrado que debe estar Ironside. Ironside, su ritual se ha desbaratado por completo y está obligado a no dejar escapar a uno de los cuatro jinetes del apocalipsis. Mortlot revela que su verdadero problema es esta persona misteriosa que apareció en el pueblo. Ironside convocó monstruos muertos de alto nivel, pero este tipo misterioso los eliminó instantáneamente a todos. Mortlot teme que si tal bestia realmente existe, entonces seguramente debe ser uno de los héroes legendarios, los siete pecados capitales o alguien con igual poder de lucha. Todos están sorprendidos al escuchar estas palabras, y Ironside está de acuerdo en que sería mejor que se fueran. Nuestros héroes están contentos de que todo haya terminado, pero apenas pueden moverse. Percival no puede creer que casi murió, pero los demás señalan que en realidad sí murió por un segundo. Donnie piensa que lo hicieron bien contra Ironside, pero Ann rechaza la idea. Si Percival no hubiera regresado, todos estarían muertos. Percival, siempre viendo el lado positivo, explica que ganaron porque no ganaron. Va a saludar a su padre, y reconoce lo horrible que debe haber sido para él obedecer las órdenes de Ironside. Sin llega poco después, y todos se preguntan a quién envió Sin para ayudarlos a salvar el pueblo. Todos esperan que fuera uno de los siete pecados capitales, pero Sin revela que fueron sus amigos del bosque. Ann puede decir que está mintiendo, pero Percival le cree completamente. Percival está lleno de energía y nota que su capa que antes lo hacía parecer un pájaro ha vuelto a la normalidad. Ann señala que debe haber sido su magia la que lo transformó, pero Percival tiene un grave trastorno de déficit de atención y no puede concentrarse en nada. Todos están contentos de ver que el niño está bien, incluso después de tener que luchar contra su propio padre, y Percival corre para ocuparse de un asunto muy importante. Algún tiempo después, cuando Percival está completamente solo, comienza a llorar al pensar en cómo su padre se parece mucho a su abuelo. En otro lugar, Ironside es regañado por su fracaso. El rey Arturo está decepcionado, pero quiere que Ironside envíe un mensaje a aquellos que lo derrotaron. Si quieren destruir al rey, pueden intentarlo. Arturo explica que esta fue su mejor oportunidad de destruir a Linus, la mayor fuerza opositora en este momento. Ironside no da excusas y simplemente se prepara para su castigo. Arturo lo respeta mucho por eso y no duda en causarle una cantidad inimaginable de dolor a este tipo. Arturo luego explica su objetivo. Desde la antigüedad, la humanidad siempre se ha visto envuelta en guerra con otras especies y ha sufrido mucho por eso. El rey Arturo quería crear un nuevo mundo para el mundo. Quiere crear una tierra sin dolor, sin tristeza y donde nadie esté expuesto a ningún tipo de amenaza. Por eso construyó Camelot. Desea liberar a toda Britania, pero entre los siete pecados capitales y estos nuevos cuatro jinetes del apocalipsis, su deseo no puede hacerse realidad. Ironside ha estado siendo torturado toda esta conversación y Arturo la termina recordándole a Ironside que no le falle nuevamente. Arturo explica que nadie en este mundo lo valora más que él y libera a Ironside del dolor infinito. Ironside está sorprendido de que el entumecimiento que sintió se haya ido y Arturo señala que eliminó el veneno que Nelson puso en su cuerpo. Ironside cura buscar a Percival para vengarse, pero Arturo tiene un favor aún más importante que pedirle. Arturo explica que siguen perdiendo batallas porque su oponente tiene la visión y mira a Merlin para obtener su aprobación. La única forma de conocer el futuro es interceptándolo. Su oponente espera que intenten tomar la visión. No será fácil obtenerla. Así que es eso lo que Arturo solicita. Ironside luego se sorprende de que no esté sorprendido por su verdadera solicitud, que es buscar a su novia. De regreso en Sistana, el padre de Ann agradece a nuestros héroes por salvar su pueblo. Las casas destruidas pueden reconstruirse y lo más importante es el hecho de que no perdieron a ningún ciudadano. Sin le dice a todos que sus amigos del bosque probablemente estén desayunando en algún lugar, pero todos desean que simplemente les diga quién vino realmente al rescate. El padre de Ann revela entonces que conoce a Ironside porque Ironside fue conocido de su esposa. Ambos eran caballeros sagrados que servían bajo el rey Arturo, y su esposa nunca tuvo nada malo que decir sobre Ironside. Ella lo describió como un hombre recto que constantemente se esforzaba por hacer el bien. Nadie puede creer eso, ya que Ironside claramente es un tipo malvado en estos días. El padre de Ann tiene un último favor que pedirles, pero Ann lo interrumpe y comienza a parecerse más y más a Bulma de Dragon Ball Z. Ella está más seria que nunca sobre convertirse en una caballero sagrado, pero luchar contra Ironside le ha abierto los ojos. Solo ahora se da cuenta de cuánto le falta en experiencia y poder, así que quiere embarcarse en una aventura. Ann quiere convertirse en alguien que pueda proteger lo que le importa aunque esté sola. Su padre se niega a dejarla viajar sola, pero nuestro chico Percival se ofrece para pedirle que vaya con ellos. Esto funciona para todos, así que Ann acepta y erre con ellos. Su padre se emociona al ver cuántas similitudes tiene con su madre, pero Ann señala que tiene sus cejas. En realidad no las tiene, y los dos tienen una despedida conmovedora. A medida que comienza su viaje, Sin revela que no tiene idea de lo que Ironside está tratando de hacer. Sin embargo, una cosa es segura, y es que Ironside aparecerá ante ellos de nuevo algún día. Sin luego le dice al joven héroe que deje de estar tan sombrío después de darse cuenta de que su padre quiere acabar con él porque es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis que va a destruir el mundo. Sin afirma que debería estar concentrando esa energía negativa en volverse más fuerte, lo suficientemente fuerte como para mandar a volar a su padre y al destino. Percival está reimpirado y afirma que mientras esté junto con todos, siente que puede convertirse en la persona más fuerte que jamás haya existido. Los demás están muy adelante de él, así que Percival corre para alcanzar a todos sus amigos. Anne parece pensar que ella es el personaje principal mientras celebra el comienzo de su gloriosa búsqueda para convertirse en una caballero sagrado. Danny interrumpe su pequeña fiesta para recordarle que su padre iba a darles transporte por salvar el pueblo. Danny está bastante molesto, aunque su transporte resultó ser un caballo algo tonto. Anne lo llama grosero, ya que este caballo tonto llamado Sylvan ha sido su mejor amigo desde la infancia. Ella es un poco molesta, para ser honesta. Todos comienzan a compadecerla, ya que debe ser difícil hacer amigos cuando tiene la habilidad de ver cuándo una persona está mintiendo. Percival siempre le gusta mantener las cosas positivas, sin embargo, y le recuerda que ahora todos son amigos. Percival intenta jugar un juego para ver si puede decir si está mintiendo, pero después de bromear sobre las piernas cortas del caballo, Percival recibe una patada en la cara. Todos desearían haber conseguido un carro en lugar de solo un caballo, pero Anne advierte que los dejará atrás y siguen quejándose. Momentos después, ella es quien se queja, ya que su amigo caballo está demasiado exhausto para seguir el ritmo de los chicos. Sin suspira por el caballo decepcionante, pero Sylvan lo enfrenta para ver si tiene algún tipo de problema. El pequeño zorro nunca es de los que endulzan las cosas y le dice a Sylvan que los convertirá en kebabs de caballos y sigue retrasándolos. Mientras Sylvan tiembla de miedo y pregunta sobre su destino, se emociona mucho al escuchar que se dirigen al reino de Leonis porque es la patria de los más renombrados caballeros sagrados de toda Britania. Más importante aún, su gobernante es el rey Meliodas, líder de los siete pecados capitales. Todos explican que a pesar de ser considerados traidores al reino, este grupo ha salvado a Leonis innumerables veces. Son un grupo de caballeros sagrados que derrotaron al rey del clan demoníaco en la Guerra Santa. Y luego muestra su gran tesoro, un póster de Meliodas como hombre buscado. Admirar a este tipo hace que se dé cuenta de que aún no han elegido un líder para su grupo. Nuestro chico Percival ni siquiera fue enseñado sobre lo que es un líder, así que Ann explica que es alguien que une al equipo. Percival es claramente el más fuerte entre ellos, pero ella piensa que es más una mascota. Mason es más un estratega y ella solo puede ver a Donnie como cebo. Se enfada bastante, pero Ann determina que ella es realmente la única candidata para el puesto de líder. Todos simplemente lo aceptan, pero Percival piensa que Donnie debería ser el líder, ya que es el único que puede serlo. Él fue quien todos agradecieron al salir del pueblo. Ann se enfurece mucho y pregunta si Donnie también quiere convertirse en un caballero sagrado, pero él lo niega. Sin llama a todos idiotas y les dice que es hora de discutir su plan. Para llegar a Leonis tienen que cruzar la cordillera Delfar, así que primero se prepararán en el pueblo más cercano. Ann insiste en que simplemente crucen las montañas ahora, pero Sin revela que el lugar es un reino oscuro. Casi nadie llega vivo a través de las montañas. Ella cede y Percival se emociona por dirigirse a una ciudad realmente grande. En algún bar en el pueblo de Cannes, un tipo se emborracha mucho y un trabajador amenaza con echarlo. El jefe teme a este tipo, sin embargo, y les dice a sus hombres que son tontos si no le temen tan bien. Esto se debe a que este hombre es Hauser, el gran caballero sagrado de Leonis. Donnie tiene un recuerdo de cuando Hauser lo estaba entrenando y otro niño llamado Edlin sobre cómo pelear. Edlin era un mejor luchador que Donnie y Hauser siempre les instruía a no contenerse. Los chicos estaban emocionados de escuchar que Hauser pensaba que estaban mejorando, pero les explicó que se necesitaba más que habilidades con la espada y magia para convertirse en un caballero sagrado. Se trata de cómo usan ese poder, pero Hauser prometió enseñarle eso también. El grupo finalmente llega al pueblo de Cannes, pero parece más una extraña fortaleza. En el pueblo, Nysense va a una forja para ver si pueden hacer cosas de vidrio, ya que necesita algunas botellas de medicina. Ann va de compras por ropa y Donnie encuentra la taberna para tomar algo. Percival oye aplausos a lo lejos y descubre que es un lugar donde están teniendo algún tipo de combate de sumo. Ann sigue en la entrada y les grita a su equipo que necesitan encontrar un lugar para quedarse primero. Finalmente encuentran un lugar, pero Ann tiene todo su dinero ya que no confía en los hombres y bestias con él. Los chicos asumen que está en el baño, pero en realidad ha estado de compras. Ann pide ayuda a sus subordinados, pero Percival piensa que ella significa que necesita ayuda para limpiarse el trasero. Todos se preguntan qué estaba haciendo y ella les recuerda que necesitan estar listos para cruzar las montañas. Revela que ha comprado suministros, todo el dinero y uno de las apuestas. Hauser asume que ellos son los que están influenciando a Donnie, pero Nasson interviene para exigir que Hauser devuelva todo. Nasson llama a Hauser un borracho y Percival se pregunta si este es el fin del juego. Y todos los idiotas borrachos en el bar se emocionan por una pelea. Hauser se niega a pelear con un niño, pero Nasson tiene otra forma de resolver las cosas. Nuestro chico Nasson está loco ya que sugiere un juego de beber. Beberán uno a uno y la primera persona que caiga pierde. Hauser ya está un poco borracho, pero luego lo considera aún más considerando que Nasson es un niño. Los dos comienzan, pero Hauser afirma que nadie lo ha vencido nunca, ni en peleas ni en bebida. Nasson continúa el partido, pero susurra a Percival y Ann. Explica que hay algo extraño en todo el pueblo. Al principio pensó que no era nada, pero cada vez está más seguro de ello debido a varias pistas. La tienda a la que fue Ann tenía artículos que todos tenían el mismo precio. A pesar de que cada artículo era completamente diferente. La herrería vendía un montón de cosas con el emblema real. Esos se agregan a pedidos especiales. No se ofrecen para la venta regular. Nasson determina que todo debe ser robado, pero eso no es todo. Se pregunta si todas estas personas realmente viven allí. Justo entonces, Ann y Percival se desmayan. Hauser felicita a Nasson por tener una mente aguda, pero desafortunadamente lo descubrió demasiado tarde. El tipo misterioso de antes llega y le dice a Hauser que eligió el lugar equivocado para tomar unas vacaciones. Hauser está decepcionado al ver que los rumores eran ciertos y esta persona se ha convertido en el líder de los bandidos. Nasson se pregunta quién es él y Hauser da la sorprendente respuesta. Esta persona es Edlin, su aprendiz y el viejo amigo de Donin. Estos bandidos se han apoderado del pueblo y atacan a cualquier viajero que pase por allí. Se han llevado todas las armas de Hauser de su posada, pero Hauser los llama a todos un montón de idiotas. Este tipo está loco ya que no tiene miedo y le señala que tomar las armas del gran caballero sagrado Hauser no es ni siquiera suficiente para vencerlo. Nasson está impresionado de cómo Hauser ni siquiera se ha inmutado ante estos tipos y está más seguro que nunca de que es el gran caballero sagrado de Leonis. Los bandidos parecen aterrorizados, pero Edlin revela que Hauser ya ha perdido. Justo entonces, Hauser se desmaya sorprendentemente. Edlin está muy familiarizado con cuánto puede beber Hauser, ya que ha tenido que sacarlo de los bares muchas veces. Los bandidos planean venderlos a todos como esclavos, pero Nasson rechaza con confianza esa idea. Crea una niebla que deja a todos inconscientes, así que Edlin se da cuenta de que está usando algún tipo de magia. Nasson solo quiere llevarse a sus amigos y marcharse, pero Edlin revela que se ha apoderado de Percival. Sin embargo, esto resulta ser solo un truco y Edlin noquea a Nasson. En otro lugar, Donnie se golpea a sí mismo por huir de Hauser y se sorprende al ver a Edlin. Edlin actúa como un buen tipo y revela que ha cortado lazos con Hauser. Donnie está sorprendido de escuchar que Edlin ha renunciado a su sueño de convertirse en un caballero sagrado y Edlin le pregunta si quiere asociarse para un trabajo bien remunerado. Donnie señala que los caballeros sagrados no trabajan solo por dinero, pero Edlin reitera que le importa un comino los caballeros sagrados. Edlin explica que todo lo que Donnie tiene que hacer es hacerse pasar por un local en el pueblo y despojar a los viajeros de su dinero y pertenencias. Donnie cree que está bromeando, pero Edlin está completamente serio y revela que tiene un poderoso aliado de su lado. Donnie rechaza la oferta eligiendo ir a buscar a sus amigos en su lugar, pero Edlin revela que ha tomado a todos los compañeros de Donnie. Edlin señala que nadie conoce a Donnie mejor que él, pero este tipo cometió un grave error ya que Donnie se enfurece. Donnie le promete a Edlin que irá al pueblo para hacer que Edlin se arrepienta de toda su vida si lastima a sus amigos y le dice que ha cambiado. Edlin huese a un silbato fuerte para llamar a su aterrador aliado y explica que no cambió en absoluto, simplemente encontró su destino. En otro lugar, los amigos de Donnie son arrojados a una celda. Los estúpidos bandidos determinan que el pedazo del ataúd es basura y lo arrojan justo a Percival. Los guardias se van, pero vemos que hay alguien más allí. Nathan espera que Donnie se dé cuenta de que faltan, pero Hauser señala que Donnie es demasiado egoísta y nunca vendrá. Justo entonces aparece el tabernero y comienza a liberarlos. Está impresionado de que Nathan todavía esté de pie después de beber tanto, así que Nathan explica que su cuerpo puede neutralizar cualquier veneno que ingiera. El tipo los libera y le recuerda a Hauser que es su viejo amigo llamado Tessu. Tessu intenta sacar a su viejo amigo de la sobriedad y explica que todo el pueblo pronto será destruido. Hauser asume que será por Edlin, pero Tessu revela que es algo peor. Afuera vemos lo aterrador que es el aliado de Edlin, ya que es un antiguo dragón. Edlin de alguna manera domó a esta bestia, así que Donnie corre tan rápido como puede. Percival y Anne eventualmente despiertan, pero Anne no puede entender por qué Hauser está allí con ellos. Concluye que la emborrachó para venderla, o incluso peor, él planeó hacer algo terrible él mismo. Hauser explica que no le gustan las chicas repulsivas como ella, pero Percival ha tenido suficiente de que Hauser insulte a sus amigos. Percival planea hacerlo pagar por herir sus sentimientos, pero Hauser explica que solo estaba diciendo la verdad. Percival lo calla, pero Nasson lo detiene. Anne quiere que lo golpee de nuevo por ella, pero Nasson revela que Hauser es el gran caballero sagrado de Leonis. Sin embargo, este gran caballero sagrado no se siente muy bien y vomita por todas partes. Afuera, Edlin le dice a sus matones que capturen a Donnie, pero les ordena que no lo lastimen. Los bandidos se dan cuenta de que no quieren arriesgarse a resultar heridos y deciden simplemente matar a Donnie de todos modos. Edlin ordena al dragón que regrese a su nido, pero vacila. Luego vemos lo malvado que es Edlin cuando amenaza con hacer daño al hijo no nacido del dragón. El dragón se va y los hombres de Edlin llegan para explicar que no pudieron encontrar a Donnie. Edlin se pregunta si están ciegos y vemos que Donnie se escondió. Los siniestros matones preferirían probar a sus prisioneros de todos modos, pero Edlin les dice a los raros que simplemente sigan buscando a Donnie. Los matones aceptan de mala gana, pero parecen tener otras ideas. Taizu les cuenta a los demás sobre lo perdido que parecía Edlin cuando lo vio por primera vez. Edlin tomó el control de un grupo de bandidos y los bandidos señalaron que Edlin los gobierna con miedo. No solo es fuerte, sino que también tiene agallas. Edlin entró en el nido del dragón completamente solo e incluso robó un huevo. Desde entonces, el dragón ha cumplido todos los deseos de Edlin y Taizu supone que es porque es el último huevo que el viejo dragón tendrá. Nacens asume que Hauser llegó allí después de escuchar rumores sobre Edlin, pero le dice a Nacens que eso no es asunto suyo. Nacens se da cuenta de que algo está mal. El huevo del dragón podría eclosionar en cualquier momento y arruinaría el plan de Edlin. Nacens tiene toda la razón, así que Taizu revela que el huevo que lleva a Edlin es falso. Hauser explica que Edlin usa magia de replicación. Él es capaz de crear una falsificación perfecta en cuanto a aspecto y sensación. Nacens se da cuenta de que esto debe haber sido como Edlin lo engañó en la taberna. Taizu revela que su dragón parece estar dándose cuenta. Y es solo cuestión de tiempo hasta que Edlin logre recuperar al dragón. Taizu quiere que Hauser detenga a Edlin, pero él piensa que Edlin merece lo que le espera. Taizu advierte que el dragón no es lo único de lo que Edlin debe preocuparse. También son los bandidos. Edlin no les permite dañar a mujeres o niños y deja que todos se vayan al final. Los bandidos están hartos de él y Edlin es solo un niño perdido. Afuera vemos que los bandidos han dejado a Edlin inconsciente. Edlin despierta y descubre que los bandidos idiotas planean conquistar el mundo usando el huevo del dragón. El dragón aparece detrás de ellos y los bandidos lanzan el huevo por miedo. Se estrella frente a Sin y la réplica se destruye. El dragón enfurecido se desata en un ataque absoluto y aterroriza a todos. Donnie no tiene ni idea de lo que está sucediendo, pero queda bastante claro que las cosas se están volviendo peligrosas. Edlin intenta desesperadamente ponerse a salvo, pero el dragón lo encuentra y suelta su aliento de fuego. Pero se pregunta por qué los humanos siempre son los que causan problemas. Dentro, Hauser se niega obstinadamente a ayudar, pero todos escuchan un ruido extraño. Teizu encuentra una puerta oculta terriblemente colocada y descubre una habitación que contiene el hijo real del dragón. Se sorprenden al ver que ya ha eclosionado, pero claramente no está bien. Teizu explica que Edlin simplemente no quería devolverlo al dragón en esta condición, pero Ann señala que es un típico escenario de malo que en realidad es bueno. Pero Nasson determina que el dragón no durará más de tres días en esta condición y le da algo de medicina, sin llega para revelar que no ha visto a Donnie en absoluto. Hauser llama cobarde a Donnie y supone que simplemente abandonó a todos sus amigos. Percival defiende a Donnie y le dice a Hauser que le dé la pieza del ataúd cuando regrese. Percival y Ann van a buscarlo y Hauser tiene un recuerdo de su pasado. Fue el día en que Donnie dejó el entrenamiento y realmente se sentía mal consigo mismo por no tener el tipo de fuerza mágica que tiene Hauser. Hauser trata de convencerlo de que se quede, pero Donnie revela que realmente no quiere morir. Así es como Donnie se fue, así que Hauser está furioso por eso. Afuera, el dragón sigue destrozando las cosas. Edlin eventualmente cae y se pregunta si realmente así es como va a morir. Justo en ese momento, se sorprende al empezar a flotar y Donnie revela que lo está haciendo. Edlin concluye que nada de lo que hace le sale bien. Fracasó como héroe y como villano. Donnie lo sorprende entonces cuando revela que ha renunciado a ser un animador y ha decidido volver a entrenar como caballero sagrado. Edlin le recuerda su miedo a la muerte, pero Donnie explica que ha encontrado algunos amigos por los que está dispuesto a arriesgar su vida. Vemos que estos amigos suyos sienten lo mismo hacia él mientras Percival encuentra a Donnie. Donnie le dice a Edlin que confíe en él y los dos saltan hacia sus amigos. Justo en ese momento, el dragón los ve y desata un ataque devastador. Percival reconoce que el dragón debe estar molesto después de que le quitaran su huevo, pero vemos que usó su poder único para proteger a todos. Percival le dice al dragón que él también tiene cosas que proteger y le devuelve el fuego directamente al dragón. El gigante de Percival emite una tonelada de fuego que consume completamente al dragón, pero cuando el ataque termina, el dragón está sorprendentemente ileso. Otra mirada al pasado muestra más entrenamiento y está claro que Edlin siempre fue el mejor luchador. Hauser nunca los quiso. Intentó mostrar clemencia y Donnie siempre huiría por su vida. Intentó un ataque sorpresa, pero por supuesto que falló como todo lo demás que intentó. Donnie cuestionaba si realmente estaba hecho para el entrenamiento y Edlin estaría de acuerdo en que Donnie no tenía agallas y siempre huía. Donnie pensaba que su amigo era demasiado duro, pero Edlin siempre animaba a Donnie a seguir intentándolo. De vuelta al presente, Percival está decidido a detener al dragón, pero este es feroz. Tessu teme que el sótano pronto se derrumbe y el bebé dragón no está muy bien. Es demasiado débil para ingerir medicamentos, así que Nasson espera que su niebla curativa ayude, sin decirle al supuesto gran caballero sagrado, que es una vergüenza y que no tiene derecho a llamarse maestro de Donnie. Hauser está sorprendido al ver que el pequeño zorro puede hablar ya que solo había visto hablar a un cerdo antes. Sin se pregunta si Hauser resentirá a sus estudiantes por traicionarlo o si realmente se resentirá a sí mismo por no haberlos criado adecuadamente. Sin lo sorprende luego al revelar que Donnie salvó la pieza del ataúd de la noche del dragón. Luego dice que el dragón es el dios del caos. Hauser no puede creer que Donnie se haya enfrentado a uno de los caballeros sagrados de Arthur, así que Sin le cuenta toda la historia sobre Donnie y sus amigos. Hauser piensa que son solo un grupo de niños, pero Sin explica que son mucho más que eso. Sin revela que encontró a Percival porque estaba en una misión secreta del rey de Leonis. Hauser está realmente sin palabras cuando Sin revela que Percival es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis. Algo parece cambiar dentro de Hauser y le dice a Naessence que saque el alcohol de su cuerpo afuera. Percival les dice a sus amigos que se vayan de allí, pero su caballo solo puede llevar a una persona. Percival intenta atacar con sus mini Percivals, pero no funciona ni un poquito. El dragón asesta un golpe devastador a nuestro héroe, pero afortunadamente Edlin en realidad solo hizo una copia de él. Sylvan hace todo lo posible por llevarlos a todos fuera de allí y Percival piensa en lo geniales que son los dragones. Su abuelo solía contarle historias sobre ellos y está asombrado de ver que sus ataques ni siquiera arañan a la bestia antigua. Donnie desea que deje de admirarlo y Percival explica con calma que no tiene ninguna posibilidad de vencerlo. El caballo tonto tropieza y no puede continuar. El grupo no tiene más opción que huir, pero se sorprenden cuando Hauser aparece ante ellos. Un poderoso viento fluye alrededor de Hauser y recupera su arma robada. Edlin piensa que Hauser debería correr como ellos, pero Donnie sabe que su tío estará bien. Sorprendentemente, Hauser se acerca directamente al dragón y usa un ataque de viento para soplar completamente el aliento de fuego del dragón. Todos están sorprendidos por eso, pero están aún más asombrados cuando Hauser golpea al dragón con su poderoso viento. Donnie le dice a sus amigos que no deberían sorprenderse y revela que esto ni siquiera se acerca al poder completo de Hauser. El dragón tontamente intenta atacar de nuevo, pero Hauser gana la ventaja y usa su ataque de ciclón. Este ataque hace que el dragón vuele por los aires y Edlin se pregunta si Hauser siempre fue tan fuerte. Donnie revela que sí lo ha sido, simplemente nunca se esforzó al máximo frente a ellos. Explica que Hauser incluso luchó y ganó contra el clan demoníaco hace 16 años. Hauser destruye por completo al dragón. Todos reconocen que realmente es un caballero sagrado. Hauser está contento de ver que sus discípulos están bien. Donnie felicita a su tío por su victoria. Anne está asombrada por lo que acaba de ver. Percival no puede creer lo geniales que son los caballeros sagrados. Está decidido a convertirse en uno también. Le pide a Hauser que lo deje unirse. Percival hace su mejor imitación de Hauser. Y una vez más le ruega que le muestre cómo convertirse en un caballero sagrado. Percival está decidido a volverse más fuerte pase lo que pase. Pero Hauser explica que hay personas mejores para enseñarle. Justo entonces, Nassen se llega con el bebé dragón completamente curado. Hauser les dice a todos que no se preocupen. Ya que no terminó completamente con el dragón. Y la familia de dragones finalmente se reúne. Anne teme que el dragón pueda volver a atacar la ciudad. Pero Hauser señala que solo se desató porque le quitaron a su hijo. Ahora que están reunidos, nunca volverá a atacar. Hauser promete encargarse de todo a partir de ahí. Y todos lo admiran. Hauser luego impide que Edlin se vaya. Pero Edlin piensa que no hay forma de compensar lo que ha hecho. Edlin está listo para ser encerrado. Pero Hauser intenta hacerle entrar en razón. Señala que Edlin era igual que Donnie. Y se rindió cuando comenzó a pensar que era un dios. Hauser lo sorprende, sin embargo, cuando admite ser igual de patético. Un vistazo al pasado muestra más entrenamiento duro. Y Edlin creó un clon de sí mismo. Hauser reconoció que Edlin es capaz de hacer un clon perfecto. Pero el problema es que no puede hacerlo moverse. Hauser lo atacó. Y le dijo a Edlin que su magia no es adecuada para el combate. Le dijo que no confiara solo en la magia y que perfeccionara sus habilidades. Edlin se derrumbó bajo la presión. Sintió que nunca podría estar a la altura de su poder. De vuelta al presente, Hauser se culpa por no poder acercarse más a Edlin y se considera un fracaso como su maestro. Hauser vio cómo Edlin ayudó a Donnie y a sus amigos, así que piensa que deberían volver a entrenar. Edlin está de acuerdo y abraza a su maestro. Hauser promete expiar los pecados de Edlin y se disculpa por golpearlo. El impresionable Percival admira mucho a este tipo. Vuelve a hacer su mejor impresión de él. Hauser también se disculpa con Donnie y Donnie explica de dónde viene su miedo a la muerte. Su madre le dijo que necesitaba vivir por los dos, así que nunca pudo arriesgar su vida por la gente. Ahora las cosas han cambiado completamente, ya que quiere convertirse en un caballero sagrado que vive por sus amigos. Donnie explica que no podrá entrenar con Edlin, ya que quiere continuar su viaje, pero ambos acuerdan continuar su sueño de convertirse en caballeros sagrados. Hauser está contento de escucharlo y solo espera que logren su objetivo antes de retirarse. Hauser explica que antes de devolverle a Donnie la pieza del ataúd, necesita entender algo importante. Mientras él lo sostenga, las fuerzas de Arthur lo perseguirán sin cesar. La pieza tiene el poder de cambiar el rumbo de toda la guerra en su contra. Hauser se sorprende al ver que Donnie ha vuelto a sus viejos hábitos, escondiéndose aterrorizado. Él ya no lo quiere, así que Percival decide llevarlo en su lugar. Luego, Hauser hace un poco de herrería porque cree que Percival necesita una espada, ya que se supone que él es uno de los cuatro caballeros contra los que va a luchar. Luego, une una hoja a la pieza del ataúd y Percival no podría estar más feliz. Hauser planea ayudar a reparar el pueblo, pero se pregunta si Sin ha informado al rey sobre encontrar a Percival. C.I.N. esperaba resolver algunas cosas primero, pero determina que sería mejor informar al rey por si acaso. C.I.N. se va solo y, sorprendentemente, se transforma en un humano, parece ser algún tipo de arquero, y se prepara para disparar una flecha. Los demás se preguntan dónde fue Sin y se sorprenden cuando una flecha sale de la nada. La flecha de Sin vuela a una distancia muy lejana y se dirige hacia Leonis. En Leonis, unos guardias informan a su majestad que la reunión del día ha concluido. Este misterioso tipo invita a los guardias a comer en su tienda, pero ellos declinan temerosos. Justo entonces, la flecha de Sin se acerca y estalla, cubriendo el área de luz. Los guardias quedan atónitos, y el misterioso joven lo reconoce como una señal de que el caballero profetizado ha sido encontrado. De vuelta en el pueblo, Percival se despide, y luego se despide de Sin y continúa su viaje con todos sus amigos. Una noche, Sin le dice al grupo que descanse, ya que al día siguiente será muy agitado. Todos están demasiado emocionados para dormir, así que Percival sugiere que hablen de cosas increíbles, o elegir un nombre para su espada y su movimiento final. Desafortunadamente, sus amigos no comparten su entusiasmo y deciden dormir después de todo. Medio de la noche, Sien siente que alguien lo llama y encuentra a una mujer misteriosa. No podemos escuchar la palabra que Sien puede, y esta persona de alguna manera sabe el nombre de Sin. Sien se despierta de la noche y está en un sueño, pero desconfía de esta extraña novia. A la mañana siguiente, todos escalan una montaña con la esperanza de ver leonis desde la cima, pero se sorprenden al ver solo más montañas. Sien revela que les tomará cuatro días llegar al lado de leonis, así que tienen mucho más que escalar. Mientras avanzan, Percival se pone muy serio y les dice a todos que sigan adelante, pero resulta que solo necesita hacer pipí. Donnie también, pero ven algo mientras usan algunos árboles como urinarios. Es un pueblo que parece acogedor, pero Ann piensa que es una buena idea ir al parque porque es un poco espeluznante. Sien puede sentir la magia que viene del pueblo, pero los chicos están ansiosos por investigar. Justo cuando se separan, un hombre aparece para decirles que no pueden ir al pueblo, ya que es muy peligroso. Sin embargo, es demasiado tarde, ya que Percival y Donnie se apresuran hacia él y pasan a través de una especie de barrera. Sien corre tras ellos, pero el tipo misterioso les dice a los demás que no vayan, ya que quedarán atrapados allí dentro. Luego revela que no es un pueblo en absoluto, es una guarida de monstruos. Los chicos finalmente llegan al pueblo y vemos que definitivamente hay algo mal con estas personas. Donnie no se da cuenta en absoluto, sin embargo, y piensa que son simplemente muy amigables. Los chicos se presentan y Donnie se pregunta si hay un bar al que pueda ir. Un tipo grande y musculoso que parece un mago anciano es el único que parece poder hablar y revela que no hay un bar, pero sí elaboran cerveza. De vuelta con los demás, descubrimos que el nombre del cazador es Art. Su perro es Carrie. Art patrulla el área para que los viajeros no entren en ese llamado pueblo. Hace 10 años, el pueblo prácticamente apareció de la nada, pero no tiene idea de dónde vinieron los aldeanos. Nasson piensa que parecen bastante normales, pero Art revela que él mismo vio algo. En el momento en que esas personas abandonan el pueblo, vuelven a convertirse en monstruos. Cualquier viajero que entre allí nunca más se les ve. El grupo de Art se apresura a contarles a los demás, pero Art los detiene porque es demasiado peligroso. Ya han decidido ayudar a sus amigos, así que le piden a Art que les cuente todo lo que sabe. De vuelta en el pueblo, Donnie intenta emborracharse, pero la bebida tiene un sabor extraño. El anciano aún le dice que no se preocupe y explica que está modelada según la cerveza de Britannia. Percival es tan inocente como siempre y explica que ver a tanta gente sonreír lo hace querer sonreír de vuelta. Es bastante extraño que no estén hablando, pero el anciano musculoso explica que simplemente no hablan el idioma. Percival no cree que necesiten lenguaje, siempre y cuando se entiendan los corazones unos de otros. Y Donnie está asombrado por las palabras profundas de este chico. Mientras los chicos charlan, el anciano Gandalf echa un vistazo sospechoso a la espada de Percival. Justo entonces, Sin llega y revela al anciano que sabe que lo estaba espiando, sin exige saber qué está buscando. Pero los chicos le dicen que se relaje ya que todos allí son tan amables. El anciano parece reconocer a Sin, así que quiere hablar con él a solas. Los chicos se quedan a comer una comida de sabor extraño y no pueden dejar de comer mucho. No han comido una comida adecuada en un tiempo, así que se preguntan dónde están los demás. Los chicos simplemente no pueden tener suficiente, así que piden más comida y bebidas. Uno de los aldeanos va a buscar las cosas, pero descubrimos que el tipo grande que trabaja en la cocina es un verdadero raro. El anciano está un poco asustado, pero él no lo está. La cosa que ha capturado se destruye y nos quedamos preguntándonos qué están comiendo los chicos. De vuelta en la casa de Gandalf, él elogia a Sin por descubrir quién es. No vemos que Sin está fuera de combate, fuera del pueblo. Ard señala que hay un círculo de piedras alrededor del pueblo. Los aldeanos nunca salen de ese círculo, porque si lo hacen, se convierten en monstruos. El tipo gigante es el anciano y reprende a cualquiera que intente salir. Ard revela que tendrán que destruir una extraña piedra en el centro del pueblo, que se refiere como su ídolo. Los aldeanos siempre están cuidándola, así que supone que debe ser importante. El plan es destruirla y rescatar a sus amigos durante la confusión. Ard se ofrece a crear una distracción mientras se infiltran, pero Nathan está preocupado de que Ard esté en peligro. Se preguntan por qué está tan ansioso por ayudarlos, y él revela que tiene una hija. Su nombre era Connie, y cuando era joven, su pueblo fue atacado por monstruos. Es por eso que aceptó el trabajo de patrullar el área, y planea ver a su hija nuevamente cuando termine el trabajo. Y usando la piedra dice, Ard es quien los ayudará. Ard usa sus habilidades humanas de detección de mentiras para determinar que él no ha mentido ni una sola vez, así que deciden confiar en él. Se acercan al pueblo, pero Ard no puede entrar de la misma manera que ellos pueden, ya que los aldeanos están al acecho de él. El grupo de Ard entra, pero la barrera repele a Ard por alguna razón. Les desea suerte. Con esa parte del plan en acción, Ard se pone a trabajar creando una distracción. Funciona, así que Anne y Nasson avanzan. Pero Anne no puede evitar quejarse de cuántos problemas les causan los otros chicos. Sin embargo, Percival es el verdadero alborotador, y es el responsable de la destrucción del pueblo. Y es como si no tuviera un hueso cauteloso en su cuerpo. Anne piensa que los santos caballeros deben poder tomar decisiones frías y calculadas bajo cualquier circunstancia. Pero Nasson señala que ella necesita enfocarse en su misión. Anne está de acuerdo y revela que usará esta oportunidad para demostrarle a todos que es digna de ser líder. Justo entonces, escuchan a Donnie gritar, ya que está sufriendo mucho dolor. Nasson asume instantáneamente el papel de liderazgo para decirle a Anne que llegue al ídolo mientras él cuida a Donnie. La cabeza de Donnie es la fuente de todo el dolor, y Nasson se sorprende al descubrir que están rodeados. Anne entonces ve a Percival recibiendo una paliza, pero sabe que no puede lanzarse a la pelea. Solo será atrapada como los demás, así que debe apresurarse hacia el ídolo ante todo. Anne finalmente llega a él, piensa en cómo Siard tiene razón. Momento en que destruya el ídolo, el pueblo caerá en el caos. Ata a Silvan al ídolo, y ambos comienzan a tirar. Esta cosa es increíblemente pesada, pero ella jura salvar a todos. De vuelta con Percival, está decidido a no rendirse, pero está bastante claro que estas extrañas personas son muy fuertes. Los amigos de Percival llegan poco después, y Donnie explica que Nasson lo ayudó a sentirse mejor. Resultó que aunque la cerveza era deliciosa, no era buena para su cuerpo. Nasson se pregunta qué está haciendo Percival, y él revela que simplemente estaba enseñándoles sumo a todos. Percival realmente está empezando a llevarse bien con estos chicos, pero el idioma que hablan es completamente desconocido para los otros chicos. Sin embargo, Percival habla casualmente este idioma de monstruo que parece salir directamente de un demonio, y sus amigos están atónitos. El nuevo amigo de Percival explica que es el idioma de los demonios, pero Percival ni siquiera puede explicar cómo lo sabe. De vuelta con Anne, está luchando mucho por tirar del ídolo, determina que nunca podrá convertirse en una santa caballero si ni siquiera puede hacer esto, así que lo intenta de nuevo. Sylvan también se motiva, y la cosa finalmente comienza a moverse. De vuelta con el anciano, los aldeanos le dicen que han tomado cariño a Percival. Justo entonces, él siente algo, y se pregunta si su dispositivo está fallando. En realidad, es Anne, y dice lo que a Percival le gusta decir, que es aplastar el mal y rescatar a los débiles. Esto resulta ser el empujón final, ya que el ídolo se estrella y las rocas alrededor del pueblo explotan. Algo le sucede también a los aldeanos. Percival está sorprendido al ver que su nuevo amigo de sumo es ahora un demonio. De hecho, todos los aldeanos son demonios, y Art agradece a los chicos por derribar la molesta barrera. Art luego, sorprendentemente, se quita el disfraz para revelar que es una especie de caballero, y su perro es en realidad una bestia. Declara que es hora de dejar que el martillo de sangre caiga sobre los demonios y devolver Britannia a la raza humana. Anne huye de todos los repulsivos monstruos, y se sorprende al ver que Percival está siendo llevado por uno de ellos. Ella exige que liberen a sus amigos, pero Percival revela que en realidad es su amigo llamado Dolcemonte. El grupo nunca ha visto un pueblo como este antes, pero lo que sigue siendo más sorprendente es lo casual que Percival es capaz de hablar el lenguaje demoníaco. Se preguntan cuál es el punto de este episodio, porque destruir el ídolo solo rompió el hechizo que los hacía parecer humanos. Sin embargo, Gandalf llega y explica que eso no es todo lo que hizo. Destruir el ídolo también permitió que el enemigo se infiltrara en ellos. Naessens trata de explicarle al anciano que no son enemigos, pero el anciano no estaba hablando de ellos. Justo entonces, el grupo de Ard escucha la voz de Ard, pero se sorprenden al ver que viene de una persona misteriosa. Ard revela que es un caballero sagrado al servicio del rey Arturo, y su verdadero nombre es Ardbeck. Ha esperado este momento durante mucho tiempo, y declara que finalmente eliminará al clan de los demonios. Naessens está sorprendido de que estos demonios sean del mismo clan de demonios que sumió a toda Britania en el terror durante la Guerra Santa. Percival sorprendentemente revela que ya lo sabía, ya que su amiguito Dolcemonte se lo dijo hace un segundo. Gandalf en esteroides revela que los demonios de este pueblo son en realidad los que continuamente se negaron a luchar en esa guerra. A Ardbeck no le importa en absoluto, ya que señala que todos siguen siendo demonios, y sorprende al anciano cuando saca algún tipo de frasco. El inocente pequeño Percival se pregunta dónde fue su amigo Dolcemonte, pero Ardbeck falla en decirle que no se preocupe. Este tipo está bastante delirante, ya que asegura a Percival que el demonio que casi lo aplasta hasta la muerte ahora está sellado por Ironside. Ardbeck se da cuenta rápidamente de que Percival es uno de los cuatro caballeros, pero Percival está preocupado por su amigo y los otros demonios. Ardbeck está furioso al escuchar a Percival ser tan amigable con los demonios y lo ataca. Señala que la forma en que Percival habla sobre los demonios deja claro que la profecía tenía razón, verdaderamente destruirá el mundo. Ardbeck quiere ayudar al rey Arturo a lograr su objetivo de un mundo ideal, así que promete terminar con la vida de Percival en este momento y le ruega que deje de atacar a su amigo. Pero Ardbeck les dice que simplemente se vayan, se niegan por supuesto. Inaessence explica que uno de los compañeros caballeros de Ardbeck los estaba lastimando y Percival los salvó. Percival exige que este tipo le dé el ámbar, pero él llama a su perro gigante en su lugar. Carrie es una bestia mística que se dice que viene del purgatorio y Ardbeck le ordena que elimine a Percival. Con un solo golpe, la bestia envía a Percival a otro código postal y prepara algún otro ataque que parece insano. Percival apenas logra esquivarlo y evita convertirse en comida para perros mística. Inaessence le dice a Percival que apunte a los cuernos de la bestia, pero su ataque apenas causa daño. Ardbeck revela que los cuernos están hechos de un material que ni siquiera el acero puede cortar, pero Percival lo intenta de todos modos. Desafortunadamente, termina recibiendo una descarga eléctrica y Sylvan va a esconderse en algún lugar. El estúpido caballo se asusta cuando ve que Sin está muerto, pero Sin despierta y revela que el viejo Gandalf le dio un buen sueño largo. Las cosas comienzan a ponerse bastante intensas afuera y los amigos de Percival se dan cuenta de que la bestia está jugando con él. Se dan cuenta de que sus habilidades no pueden hacer nada contra esa cosa, pero Anne tiene una idea diferente y va directo a Ardbeck. Ella explica que puede detectar mentiras y se pregunta cómo logró engañarla. Sin embargo, Ardbeck afirma que no dijo ni una sola mentira. Realmente es un cazador. Ahora solo caza demonios. Realmente quería ayudarles a salvar a sus amigos, pero nunca imaginó que uno de ellos sería uno de los cuatro caballeros. Gandalf señala que este tipo no es tan bueno como intenta parecer. La barrera mantenía alejadas a las personas con malas intenciones y con intención asesina. Ardbeck muestra su verdadera naturaleza al admitir que se aprovechó de ellos y comienzan a pelear. Anne simplemente dice que quiere liberar a los demonios que él selló, pero Ardbeck cree que ella está siendo ignorante y explica la devastación causada por la Guerra Santa. Niños buscando a sus padres en un infierno, un padre aferrando a su hijo carbonizado y una madre sosteniendo la mano de su hijo fallecido mientras está atrapado en los escombros. Ardbeck explica que los cuatro caballeros traerán una tragedia mucho peor que incluso la Guerra Santa, así que no dudará en quitarle la vida a Percival. Percival está claramente perdiendo la pelea contra la bestia, así que Sin está bastante decepcionado. Percival explica que los cuernos de la bestia son muy duros y ni siquiera su espada de dragón o espada mágica pueden atravesarlos. Sin le da la idea bastante obvia de usar ambos al mismo tiempo y sus poderes crecen exponencialmente. Percival usa este nuevo poder fácilmente corta uno de los cuernos de la bestia. Sin explica que las armas encantadas por magia ganan más poder y que el poder de los cuernos de la bestia es más poderoso que los rasgos mágicos. También duplica o incluso triplica la fuerza de la hoja. Además, si la magia utilizada es del tipo destructor, puede aumentar casi 10 veces. La bestia todavía intenta atacar a Percival, pero las cosas son diferentes ahora y Percival fácilmente corta el otro cuerno. El chico tonto celebra un poco demasiado pronto, sin embargo, y es comido por la bestia. Los amigos de Percival corren hacia él y ahora que la bestia ha dejado de volar por todas partes, Nason puede usar su magia. Percival lucha por no ser masticado, pero afortunadamente la niebla de Nason hace que la bestia se desmaye. Percival es salvado, así que se disculpa por emocionarse demasiado, pero Anne le dice que esto no es motivo de risa. El grupo centra su atención en Artbeck, pero este tipo es un cobarde serio y comienza su retirada estratégica. Percival les recuerda a todos que tienen que recuperar el ámbar, así que Artbeck revela que su poder afecta a las personas de manera diferente. De todos modos, está seguro de que Anne pronto retrocederá mentalmente al igual que ellos. Todos los bebés simplemente lloran desesperadamente y Artbeck determina que este es el momento perfecto para llevar a cabo su misión. En realidad, está impresionado de que Percival, incluso en su forma de bebé, nunca llora, pero aún así debe terminar su vida. Artbeck recupera primero la pieza de dragón, pero se sorprende al ver que Percival simplemente no la suelta. Percival se aferra a ella con una especie de superfuerza, pero la suelta para dar un puñetazo justo en la cara de Artbeck. Artbeck se enfurece, pero se detiene por un momento cuando se da cuenta de lo blando que es el regordete bebé. Anne llama su atención, así que deja a Percival a un lado para consolarla. Artbeck intenta explicar que él es el único que puede salvarla. Artbeck simplemente está tratando de evitar que el mundo sufra como lo hizo durante la Guerra Santa, pero ella simplemente no deja de llorar. La estúpida habilidad de este tipo realmente le juega en contra ahora, ya que Anne comienza a recordarle a su hija. Solía detener a su hija Connie de llorar haciendo caras tontas y ella jugaría con su nariz de aspecto tonto. Sin embargo, este recuerdo entrañable le recuerda la tragedia inevitable que siguió. Su pueblo fue quemado hasta los cimientos por los demonios y Artbeck solo pudo sostener los restos carbonizados de su hija en sus manos antes de que se desmoronara. Artbeck ahora llora incontrolablemente, pero se sorprende cuando Anne intenta consolarlo. Él está conmovido por su amabilidad, pero Artbeck aún tiene un trabajo que debe hacer. Percival usa un devastador ataque sorpresa para derrotar a Artbeck, pero falla. Y Artbeck no puede creer que incluso en su forma de bebé está tratando de salvar a Anne. Artbeck asegura a Percival que él será el único que muera, ya que promete no dañar a los demás. Sin embargo, en ese momento, el anciano gigante llega y señala que Artbeck no tiene la capacidad de matar a estos niños. El viejo Gandalf ha comprendido por qué Artbeck ha elegido vivir en este lugar. Para sanar las cicatrices en su corazón, vino a esta cueva aferrándose a rumores y esperanza. Se dice que los cristales tienen alguna fuerza mística, así que esta gruta de cristal es el lugar más cercano a la vida después de la muerte en su mundo. El anciano ha determinado que Artbeck está allí con la esperanza de ver el espíritu de su difunta hija. Artbeck se pregunta cómo este anciano sabe sobre su hija y le dice que está equivocada. Solo está allí para llevar a cabo su misión. Gandalf en esteroides intenta hacer un trato con este tipo si le entrega a los niños y el ámbar que contiene a los demonios. Pero Artbeck se niega a escucharlo. Artbeck está seguro de que este viejo mago no podría tener nada lo suficientemente valioso como para intercambiar por simplemente devolver todo. Pero lo tiene. El anciano ofrece sorprendentemente dejar que Artbeck vea a su hija. Artbeck se enfurece con el anciano por intentar engañarlo y señala que incluso después de estar en la gruta durante cinco años, todavía no ha visto el espíritu de su hija ni una sola vez. Artbeck se pregunta quién es este viejo mago de todos modos y señala que puede ser humano ya que no fue afectado por su hechizo inverso. Gandalf luego señala cómo Percival y sus amigos tenían todos diez años. También les llevó aproximadamente 16 minutos volver a ser bebés, lo que equivale a un minuto por año. Gandalf luego revela sorprendentemente por qué sigue siendo anciano y es porque le llevará más de 3.000 minutos revertirlo. Esto significa que el anciano tiene más de 3.000 años, así que Artbeck vuelve a preguntarse quién es el viejo. El anciano Gandalf decide simplemente mostrarle y comienza a cambiar sorprendentemente su apariencia. Artbeck no tiene idea de qué está pasando, así que el mago metamorfo le explica que él es parte de los llamados enemigos jurados del rey Arturo. Él es uno de los siete pecados capitales, el cabrón del deseo, Gotir. Artbeck está atónito al ver a uno de los miembros legendarios de los siete pecados capitales y se pregunta por qué está rondando algún pueblo en medio de la nada. Gotir explica que su razón es simple. Los demonios que viven en el pueblo odian la guerra y solo quieren vivir una vida pacífica en Britania, así que está ayudándolos a encontrar su lugar fuera del reino de los demonios. Sorprendentemente, Gotir revela que ha tomado el ámbar y explica algunas de sus habilidades. Aparte de poder levantar la barrera, usó este hechizo para hacer que pareciera un anciano a cualquier persona dentro de 10 millas de él. Sin muchas opciones, Artbeck entra en pánico y huye con Percival y Anne. Huye por su vida, ya que está seguro de que no tiene ninguna posibilidad de vencer a uno de los monstruos de los siete pecados capitales. Sin embargo, Gotir rápidamente lo alcanza y algún pequeño pájaro ruidoso se sorprende de haber encontrado a alguien con inmenso poder mágico. El pánico de Artbeck continúa, así que amenaza con tirar al pequeño Percival por la montaña si Gotir se acerca más. Los bebés no lo toman en serio en absoluto, pero Artbeck promete hacerlo. Gotir lo aturde una vez más cuando saca a su propio bebé y le dice a Artbeck que no haga algo tan terrible frente a su propia hija. Artbeck está sorprendido al ver a Connie, así que pone a Percival y Anne en el suelo para saludar a su hija. Gotir la ofrece como un regalo, pero Artbeck se enfurece. No puede creer que él sea el verdadero, así que llama a Gotir, un monstruo por jugar con los corazones de las personas. Artbeck se rompe y solloza enojado al señalar que su hija real murió hace años y esta que tiene frente a él es solo un espejismo. Artbeck la agarra y señala cómo se ve y se siente tan real. Gotir explica que Artbeck tiene razón y este niño es una visión que creó a partir de los recuerdos de Artbeck. Esta visión aún desencadena sus profundos recuerdos de su hija, así que Artbeck se descompone y solloza incontrolablemente. La niña todavía está en el útero y Artbeck todavía está viviendo con su hija. Algún tiempo después, Artbeck acepta deshacer el plan y Artbeck puede devolver a su hija a la vida. El niño está deshaciendo su magia después de que vuelven a la cueva. Explica que el shock de perder a su hija es lo que despertó su poder. Gotir le dice que no sea demasiado duro consigo mismo, ya que nadie puede devolver a los muertos. Artbeck revela que justo cuando estaba en su punto más bajo, el rey Arturo apareció para preguntarle si quería ver a su hija nuevamente. Artbeck sabía que lo que decía era ridículo, pero algo sobre los ojos de Arturo lo impulsó a convertirse en su caballero. Su objetivo era desterrar a los demonios y hacer un mundo para la humanidad. Los ojos de Artbeck finalmente se han abierto y ahora se da cuenta de que incluso si Arturo trajera a su hija de vuelta a la vida, quién sabe si realmente sería ella. Está agradecido de poder verla una última vez. Incluso si es solo una imagen, le agradece a Gotir. Gotir dice que no hay problema, pero se pone muy serio cuando siente fuertes fuerzas mágicas acercándose. Dos de ellos llegarán en 3 y 8 segundos a partir de ahora. Rápidamente descubre quién es su objetivo y logra salvar a Percival. El primer ataque causa un daño masivo, poniendo a Gotir en una situación difícil. Así que Artbeck logra salvar a su hija. El segundo ataque también causa un daño masivo, poniendo a Gotir en una situación difícil. Aparta a la falsa Connie para salvar a Anne del próximo ataque, pero eso tiene un gran costo. Artbeck le dice a Anne que crezca para ser grande y vemos que el ataque lo golpeó. El gran pájaro observa todo y se pregunta dónde están Percival y el pecado. Una flecha mata al estúpido pájaro y vemos que el pecado ha llegado. Solo pudo entrar en la cueva después de que Gotir desactivara la barrera de Artbeck, así que le dice al pecado que le debe una. Con Artbeck ya no vivo, Gotir termina la visión de Connie y se prepara para identificar quién es su atacante. Usa algo de magia y determina que es un tipo llamado Tandu, el caballero del caos al servicio del rey Arturo, más varios más cercanos. Gotir está muy molesto por haber sido atacado y saca su arco gemelo mágico. Kilómetros de distancia encontramos a Tambu, a quien se burla por no alcanzar sus objetivos. Los compañeros de Tambu se alegran de que al menos haya eliminado a Artbeck, pero eso no es suficiente para la persona más seria del grupo. Sus objetivos reales siguen vivos y ahora saben que están siendo casados. Arnstein y los otros caballeros no lograron eliminar a estos niños y eso es porque los subestimaron. El espadachín serio no quiere hacer lo mismo, así que decide que es hora de irse, ya que está claro que el grupo de Percival se dirige a Leonis. Justo entonces, un rayo mágico volador sale de la nada y queda muy claro que está apuntando a Tambu. Tambu intenta contrarrestarlo con una lanza, pero no hace nada y el rayo mágico parece absorberse en su cuerpo. Tambu asume que fue solo un engaño, así que decide disparar una flecha hacia la persona que los atacó. Sin embargo, termina lanzando la flecha justo a través de su compañero de equipo. Los demás se preguntan qué está haciendo, así que Tambu explica que no es él quien lo está haciendo. Algo ha tomado el control de su cuerpo y continúa atacando a su equipo. El espadachín está familiarizado con esta habilidad y sabe de inmediato que es la habilidad de doblar la voluntad de Gouter, el pecado. Este tipo se llama Fidich. Tambu le ruega que haga algo al respecto. Fidich sabe exactamente qué hacer y corta la cabeza de Tambu. Fidich usa esto como un ejemplo de por qué no pueden subestimar a sus oponentes esta vez y reitera que deben eliminarlos de una vez. De vuelta en la cueva, Ann se despierta con apenas ropa y abofetea a Percival por simplemente despertarse cerca de ella. El grupo no tiene ni idea de qué pasó mientras eran bebés y se preguntan dónde fue Art. Suponen que como Percival todavía está vivo, Artva se rindió, pero Percival está más preocupado por dónde está el ámbar. En ese momento, Gouter aparece y revela que lo tiene. El grupo se pone al día con todo lo que sucedió y los demonios son liberados del ámbar. Dolce Monte ofrece dejar que Percival se lleve los cuernos con ellos y explica que son buenos para hacer medicinas. Son demasiado grandes para llevarlos, pero Nysense accede felizmente a recoger un poco para sus experimentos. Cerca de allí, aprendemos que Gouter les dijo a todos que Artbeck estaba extremadamente feliz de ver la visión de su hija. Estaba tan contento que renunció a sus malos hábitos y simplemente se fue. Sin embargo, Ann es el detector de mentiras humano, así que puede decir que el pecado estaba mintiendo sobre una de las cosas que les dijo y exige saber cuál de ellos es el verdadero Artbeck. Gouter explica que incluso si se lo dijera, no sería capaz de entender sus acciones. Esto sorprende a Ann y continúa diciendo que para entender realmente a Artbeck, tendría que mirar en sus recuerdos de la misma manera que él lo hizo. El problema es que es un recuerdo muy doloroso. Ann recuerda el dolor que Art sintió cuando le contó lo que le pasó a su hija, así que le pide a Gouter que le cuente un poco sobre cómo era Art. Gouter puede ver que realmente le importa, así que decide mostrarle los recuerdos de Art y lo que realmente sucedió. La verdad es que Gouter es una persona muy buena y la verdad es absolutamente devastadora. Así que Ann rompe a llorar mientras Art vivía una vida trágica y al final dio su vida para salvarla. Afortunadamente para Ann no está sola, ya que sus amigos llegan a consolarla. Después, Percival y los demás dejan el pueblo para continuar su viaje a Leonis. Dolcemonte piensa que Gouter debería ir con ellos, pero no puede. Gouter explica que incluso si están siendo perseguidos por los caballeros sagrados del rey Arturo, su trabajo de proteger este pueblo de demonios también es importante. Le dice a Dolcemonte que no se preocupe, ya que su amigo Percival es el caballero del apocalipsis y superará cualquier desafío que se le presente. Sin embargo, reconoce que Percival todavía es un niño en cuerpo y alma, considerando lo peligrosos que son los que lo persiguen. Las cosas solo se pondrán más difíciles para Percival. Gouter tiene un plan por si acaso, pero se calma al darse cuenta de que se preocupa demasiado. El grupo continúa su viaje. El rey Arturo es informado por Pelagard de que uno de los talismanes negros ha sido derrotado. Gothir de los siete pecados capitales lo hizo, pero Arturo no está muy preocupado ya que quedan cuatro. Tienen un trabajo que hacer y espera que lo hagan. Pelagard se ofrece a manejar la situación, pero no puede hacerlo. Prefiere que lo ayude a encontrar a su esposa. Pelagard piensa que Ironside es más adecuado para ese trabajo, así que Arturo decide simplemente dejar que Pelagard haga lo que desee. Pelagard corre felizmente, ya que no puede esperar para ver cuánto ha crecido Percival. Luego vemos que todos están dentro del bosque. El grupo de talismanes negros decide separarse y reunirse allí en diez minutos, sosteniendo las cabezas de Percival y sus amigos. En otro lugar, Sayin explica que ha establecido un círculo que oculta la magia. El talismán negro no podrá detectarlos y solo podrán sentir la magia de los minis de Percival. Nassins decide que este es el momento perfecto para probar los efectos del polvo de cuerno que recogió del pueblo, pero no va tan bien. Está bien, sin embargo, ya que simplemente se emocionó y se mordió el labio. En ese momento, uno de los talismanes negros encuentra un mini Percival y nuestro grupo entra en acción. Este tipo exige saber quién es Percival, pero decide simplemente eliminarlos a todos. Sayin comienza golpeando a Ann y Nassins y explica que una caída desde esta altura significa muerte segura. Donnie sorprende a este tipo arrogante, sin embargo, y usa su habilidad de levitación para devolver a sus dos amigos. Combinan su poder para lanzar un ataque, pero este tipo lo ve como un momento divertido. Sayin señala que apenas escaparon de la muerte y este tipo explica que puede leer todos sus movimientos. Hace un poco de burla y revela que ya sabe que usan señuelos para dividir a su equipo. Este tipo lanza un ataque contra todos ellos. Y Sayin les dice a Percival y a los demás que recubran todas sus armas con magia. Lo hacen y el ataque del tipo los cubre a todos con un líquido extraño. Su próximo ataque rompe la rama en la que están, pero Donnie usa su poder para sostener a todos. Su enemigo en forma de cabeza de limón hace un daño grave a Donnie usando los más ligeros golpes. Donnie no puede defenderse. Sin embargo, así que Percival acude en su ayuda. Este tipo malvado lo ve venir y patea a Percival justo en la cara. Donnie ahora está en una situación muy mala, pero todavía puede defenderse. Sayin quiere que Percival use su magia y vuele a todos fuera de allí, pero su oponente simplemente sigue usando sus puñetazos de bebé. Ann no puede entender cómo este tipo está haciendo tanto daño con esos puñetazos pequeños, y él revela que es un hechizo de debilitamiento llamado marchitez. Sayin pensó que solo debilitaba el metal, por eso solo les dijo que protegieran sus armas. Este tipo apunta a los cuellos de Nasson, sorprendiendo a todos, pero sorprendentemente no resulta herido. Nasson explica que incluso una sola dosis del polvo que comió antes mejora enormemente la fuerza y resistencia de una persona. Nasson luego libera una niebla y sorprende a este tipo con un ataque que causa un grave daño. Si Nasson inhala un veneno incluso solo una vez, puede hacer el suyo propio, por lo que este tipo malvado es ahora el que está debilitado. Percival termina la pelea con un solo golpe, y Sayin declara que ya han derribado a uno. Percival lleva a todos usando su magia, pero Sayin se pregunta por qué salvó al enemigo de caerse. Percival simplemente dice que no está bien matar, no quiere hacerlo, no importa quién sea. Sin embargo, Nasson no quiere que Percival se esfuerce demasiado transportándolos a todos, pero este niño señala que esto es lo menos que puede hacer. Nasson arriesgó su vida para salvarlos usando drogas potencialmente peligrosas en sí mismo, así que todos están haciendo su parte. Sin embargo, Percival se está desacelerando notablemente, así que Sayin sugiere que se detengan para que pueda recuperar un poco su magia. Justo entonces se dan cuenta de que los están persiguiendo. Sus perseguidores están montando un caballo que en realidad es otra bestia mística como Cernunos del Purgatorio. Arturo les da a sus secuaces caballeros, bestias y magia, así que estos tipos están seguros de que pueden detener a Percival, la chica rara, o es a su bastón para convocar algunos proyectiles. Y Nasson le dice a Percival que simplemente los deje caer ya que claramente está luchando. La dama luego convoca un muro y Percival ya no puede seguir volando. Rebotan hasta el suelo donde descubren que Percival está completamente exhausto. Nasson también está cansado y explica que es lo mismo. Ambos están exhaustos y los otros dos también. Percival está decidido a proteger a todos sus amigos, pero el gran tipo malvado llega para declarar que tomará todas sus cabezas. Percival se ofrece a sí mismo a ellos siempre que dejen ir a sus amigos, pero Juggernaut lo rechaza. N explica a Percival que sus amigos están allí por su propia elección y pelearán a su lado. Sus oponentes se niegan a presentarse, pero Nasson ya sabe que son Burgi la hechicera y Doronac el invencible. Burgi está sorprendida de que él sepa sus nombres y el pecado advierte que estos dos no serán fáciles como el cabeza de melón. Solo unos pocos selectos en camelot deberían saber quiénes son, así que Burgi se pregunta quién exactamente es el zorrito. Anne declara que ella y Donnie serán quienes luchen contra estos dos, pero sus oponentes no parecen asustados en absoluto. Donnie intenta idear un plan de ataque, pero Anne se siente insultada y se apresura a la pelea. Donnie se queda para pelear contra el gran tipo Juggernaut y se da cuenta rápidamente de que él es quien va a matarlo. Anne dice que está perdido si lo golpean. Donnie lo levanta, pero la magia de Doronac lo libera. Su magia se llama Impacto y funciona a dos veces el alcance de la magia de Donnie. Esto significa grandes problemas para Donnie. Y Doronac se pregunta cómo el zorrito sabe tanto sobre ellos. Anne está ocupada esquivando todos los diferentes tipos de ataques de Burgi. Sin señala que todos provienen de su bastón. Instruye a Anne que apunte al bastón, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Anne retrocede, pero Sin es un brillante estratega y le dice a Donnie que levante a Doronac. Esto hace que Doronac use su habilidad, pero empuja a Anne directamente hacia Burgi, desalojando su bastón. Anne se deshace de él, pero Burgi revela su habilidad llamada Espejismo. Burgi piensa que terminará la pelea con su próximo ataque, pero Anne sorprendentemente puede atacar a la verdadera Burgi y explica que sus ojos siempre pueden ver la verdad. Donnie no deja de correr por su vida, así que Doronac ofrece pelear contra él de manera justa y sin magia. Donnie está de acuerdo, pero él no. Todos sus amigos piensan que está loco por querer luchar contra el gigante cara a cara. Están seguros de que su pequeño cuchillo no puede vencer al hacha del gigante, pero Donnie de alguna manera logra lanzar el primer ataque. Donnie aterriza otro, haciendo que todos se pregunten por qué no usó estas habilidades antes. Los demás no pueden creer cuando Donnie dice que simplemente no le gusta hacer sangrar a la gente. Sin embargo, no tiene elección esta vez, así que corta a este gigante en rodajas. Doronac no se inmuta. Sin embargo, ya que flexiona sus enormes músculos tan fuerte, que sus brazos están completamente U-Cherry Intox One Shi. Su trama de historia es Bizarca Koe, que sus heridas sanan. Doronac USA su magia para golpear a Donnie, lo que lo lleva a darse cuenta de que su magia no será suficiente para derrotar a este tipo. Donnie piensa que su magia es solo levantar cosas, pero Sin señala que él mismo está siendo atado por su propia imaginación. Sin le dice que piense en Donorac como una piedra en el suelo y lo agarre. Donnie señala que es mucho más grande que una piedra, pero de todos modos lo hace. Sin luego le recuerda todas las cosas que puede hacer con una piedra, así que Donnie finalmente lo entiende. Donorac no cree que Donnie pueda hacer mucho desde allí, pero Donnie explica que si este tipo es una piedra, entonces puede lanzarlo fácilmente. Donnie lanza a este behemoth y lo envía volando a través de varios árboles. Donnie no puede creerlo, sin explica que su magia no es solo levantar cosas. En realidad se llama telequinesis y es la capacidad de mover objetos libremente a voluntad. Todos celebran haber derribado a tres de sus perseguidores, pero reconocen que mucho de eso fue gracias a la magia. Donnie luego dice que él simplemente no le gusta hacer sangrar a la gente. Percival quiere saber quién es realmente, pero su atención se centra en el furioso Doranac. Entonces están aún más impactados cuando el líder del talismán oscuro aparece de repente de la nada y toma la pieza del ataúd de Percival. Fidich casi acaba con la vida de Percival, pero Sin actúa rápidamente para hacer tropezar a Percival. Esto evita que lo mate, pero aún así es golpeado por el ataque. Donnie rápidamente aparta la espada y hace volar al tipo. Percival tiene una leve conmoción cerebral, pero aún puede pasar. Pero lo más preocupante es que no pudieron detectar a su enemigo en absoluto. Fidich es claramente su líder y lanza una roca a Donnie. Donnie la detiene, pero Fidich descubre que su magia solo es efectiva dentro de los 25 pies. Su próxima roca golpea a Donnie, lo que revela que Donnie solo puede mover cosas que puede ver. Donnie está realmente mal, así que Nathan debe detener el sangrado. Fidich explica a su equipo que dudaba en matar a Percival y sus amigos cuando le contaron por primera vez sobre este trabajo. Le ordenaron ir al hospital, pero se lo ordenó el rey Arturo, así que decidió que al menos lo haría preciso e indoloro. Fidich ha cambiado de opinión y ahora quiere que mueran en dolor. Esto no es todo, ya que primero quiere ver sus rostros retorcidos por el horror mientras prueban la verdadera desesperación. Nuestros héroes están en mal estado. Percival está sorprendido de ver que el tipo malo al que salvó de caer ha regresado con los tipos malos. Fidich USA, una especie de orbe sobrealimentado para curar a su equipo. Nuestros héroes no pueden creer que todo su trabajo haya sido en vano. Todos se dan cuenta de que han perdido y comienzan a perder toda esperanza. Nashon al menos está contento de estar al lado de Percival hasta el final, pero Percival proclama que nunca se rendirá. Los demás le dicen que esto es suficiente, pero Percival insiste en que protegerá a todos sus amigos. Se niega a perder a nadie que ame nunca más. Y Sin no podría estar más orgulloso del joven. Revolcarse en la desesperación no logrará nada, así que acredita a Percival por querer luchar hasta el final. Sin dice que confía en Percival, y esto es lo que debería ser un verdadero caballero del apocalipsis. Un Donny re-inspirado proclama que también cree en Percival, ya que siempre los ha sacado de los momentos más difíciles. A medida que la creencia de su amigo crece en Percival, también lo hace su poder. Nashon se une y declara que lo respaldarán hasta el final. Incluso aparecen más mini Percivals. Jan declara que no se rendirá a esta desesperación. Percival puede absorber todos los sentimientos de sus amigos, y los canaliza todos en un ataque. Los talismanes oscuros están sorprendidos por la espada de Percival, así que Doranac entra para disparar su habilidad. Percival logra bloquearlo, pero es empujado hacia atrás en el proceso. Sin embargo, sus amigos han sido revitalizados. Todos declaran que pueden luchar nuevamente. Fidich está asombrado de ver que la desesperación desapareció por completo de sus ojos. Todo se debe a unas pocas palabras entre ellos. Fidich se da cuenta de que necesitan eliminar al que los lidera, pero sorprendentemente resulta ser Sin. En la batalla, matar al cerebro del enemigo es un gran problema, y es un gran problema. Pero, al final, el cerebro del enemigo es completamente destruido. Sin logra sacar al que los lidera, pero esta es la clave. Y Fidich ha determinado que Sin es la razón por la que Percival y sus amigos han sobrevivido tanto tiempo. Percival intenta rescatar a Sin, pero Fidich usa otro orbe para separarlos en un cubo mágico. Todos los miembros del talismán oscuro señalan cómo Sin estaba interfiriendo en la pelea. E incluso Fidich sabe que hizo tropezar a Percival para esquivar su ataque. Sin fue la razón por la que Ann pudo sobrevivir al ataque de Virgi, y la razón por la que Donnie pudo despertar su poder. Fidich determina que Sin es el más peligroso de los dos. Fidich entonces le hace una oferta. Si les dice lo que quieren saber, entonces dejará que Sin muera sin dolor. Sin embargo, si se niega, le mostrarán cómo se siente la verdadera desesperación. Sin quiere asegurarse de que los niños sean liberados, pero Fidich dice que no pueden hacerlo, ya que su misión entera es eliminar al caballero de la profecía y su grupo. Percival y sus amigos intentan desesperadamente rescatarlo. Percival le recuerda a Sin. Se suponía que iban a León juntos. Sin se disculpa ya que esperaba quedarse con ellos más tiempo, pero su viaje juntos tiene que terminar ahora. Fidich exige que elija qué tipo de muerte quiere, pero Sin simplemente le dice que vaya a patear piedras. Fidich determina que ha elegido la desesperación, así que Percival y los demás gritan a Sin mientras Fidich lo golpea. Sorprendentemente, Sin parece haber desaparecido, y el cabeza de limón ha sido alcanzado por varias flechas. Está oficialmente muerto, pero no tienen ni idea de dónde vinieron las flechas. Sin es el único que podría haberlo hecho, pero no pueden entender cómo. Bergi intenta sacar a Sin, pero sus ataques atraviesan su cuerpo, y ella es la siguiente en ser alcanzada por flechas. Fidich advierte a Dorone que no use su magia en el cubo, pero el grandulón es medio tonto, e igualmente usa su explosión mágica, dañando a sus compañeros. Un misterioso hombre surge de la niebla y asesina al grandote. Fidich ataca a este misterioso hombre sin importar que esté su compañero en medio, pero falla. Todos se preguntan quién es, y el hombre responde con el nombre de Lancelot. Resulta que en realidad Shin era un humano. Fidich intenta determinar cuáles son las habilidades y poderes de Lancelot, pero ciertamente es muy difícil de saber. Fidich demuestra su gran velocidad y realiza ataques consecutivos en Lancelot, pero él esquiva todo, y fácilmente manda a volar a Fidich con un par de patadas, dejando a todos sorprendidos. Fidich desaparece el cubo mágico, y huye a toda prisa como todo un cobarde, típico de estos caballeros sagrados. No le sirve de mucho ya que Lancelot lo desintegra con una flecha mágica. Todos están sorprendidos por el increíble poder de Lancelot, pero Percival rompe en llanto y lo abraza. Lancelot les explica que su objetivo es encontrar a uno de los jinetes del Apocalipsis y llevarlo al reino. Luego de enterrar a los caballeros muertos, aparece Pelagar con ganas de ver el nuevo poder de Percival, pero Lancelot los teletransporta a todos antes de que pueda hacer algo. Ahora nuestros chicos están en el reino de laiones, y Lancelot les dice a nuestros chicos que deben reunirse con el rey. Todos están asombrados por lo grande que es laiones. Lancelot los lleva a ver al rey, pero el guardia en la entrada les dice que el rey se fue de fiesta. Percival se escabulle para ver la ciudad y se topa con un señor llamado Draus, que tiene problemas de espalda. Percival lo ayuda a cargar unas cosas. Mientras camina con las cajas, se topa con un misterioso hombre que le pregunta por la espada que tiene en su espalda. Percival le cuenta toda su historia y de dónde proviene la espada. Finalmente llegan a una casa con forma de sombrero. El hombre misterioso le ofrece comida como pago a Percival por ayudar al otro hombre a cargar las cajas. Mientras tanto, en otro lugar podemos ver cómo sus amigos lo están buscando. El pudín le cayó mal a Percival, quien se encuentra tirado en una cama sufriendo de dolor de estómago. El hombre rubio misterioso despierta a Percival y le cuenta que reconoció la insignia de su ropa, por lo que sabe que es el nieto de Vargas. Finalmente, el hombre rubio se presenta como Meliodas, uno de los seven pecados capitales y el rey de leones. Pero Percival estalla en risa ya que no le cree, porque es un niño. Luego Percival lo bombardea con preguntas y Meliodas lo invita a dar un paseo. Primero lo lleva a la enfermería para que conozca a un par de ex caballeros sagrados. Luego pasan por la que se dice que es la mejor herrería de la ciudad. Siguen con un paseo por las calles y el mercado. Se topan con un gigante que los transporta y unas hadas que les regalan cerezas. Finalmente, llegan a lo alto de una estructura donde se puede apreciar un gran paisaje. Percival está maravillado por todo lo que acaba de presenciar. Y repentinamente, Meliodas cambia cara a una expresión seria y le pide ayuda a Percival. Algo muy malo va a pasar pronto. Y Meliodas necesita la ayuda de Percival. Explica que los cuatro caballeros del apocalipsis son niños elegidos para salvar el mundo. Pero Percival no cree que tenga ese tipo de poder. Entonces, aparece una extraña criatura voladora. Le pregunta al rey si encontró al chico de la profecía. Meliodas dice que indudablemente es él. Meliodas se disculpa con Percival y le dice que debe regresar al castillo. Pero al voltear ve que el niño ya no está. Percival vio algo brillante y fue a investigar. Mientras Percival corre por la calle, se choca con una chica con aspecto de guerrera. Y quedan en una posición cuando menos curiosa. La chica se enoja porque siente que perdió su inocencia. Y le es completamente fiel a su prometido. La chica persigue a Percival. Entonces, dos tipos parecidos a monjes deciden ayudar a Percival. Pero uno de ellos nota el fragmento del ataúd que Percival lleva en su espalda. Por lo que asume que él es un siervo malvado del rey Arthur. Finalmente, los pseudo-monjes intervienen, son caballeros sagrados, y le dicen a Percival, siervo del rey Arthur, que se prepare para morir. Y Silie está inmediatamente convencida de que Percival es un enemigo del reino. Pero Percival niega todas las acusaciones. Comienza a explicar que fue traído por el rey de Leonis, pero instantáneamente pierde la voz. Chiam se pregunta qué iba a decir, pero Jade dice que no importa, aunque vemos que él es un hombre del ataúd de la oscuridad eterna. Jade es quien le quitó la voz a Percival. Las cosas se ponen realmente serias cuando Isilie comienza su ataque, pero Chiam piensa que deberían llevar al chico para interrogarlo. Jade decide que lo eliminarán en su lugar, ya que será fácil. Percival intenta explicar que le quitó la pieza del ataúd a los malos, pero no pueden escuchar sus palabras. Sin embargo, sus gestos parecen hostiles, así que asumen que quiere pelear. Chiam está convencido de que este chico podría poner en peligro a los habitantes del pueblo, así que se prepara para pelear junto a los demás. Isilie es quien lleva al chico para interrogarlo. Jade decide que eliminará a Percival, pero él no quiere pelear. Isilie es clara en que no van a razonar con Percival, así que Percival decide que también debe pelear. Isilie es quien inicia la pelea. Percival encuentra realmente difícil respirar por alguna razón. Isilie le dice que no podrá escapar, y los agujeros que hizo con su arma explotan. La gente comienza a darse cuenta, pero Jade dice que solo necesitan derrotar al chico antes de que lleguen otros caballeros sagrados. Percival es mucho más duro de lo que Jade pensaba que sería. Algo llamado Silfide le ha quitado tanto la voz como el aliento, pero Percival de alguna manera ha logrado mantenerse consciente. Isilie finalmente está lista para destruir a Percival, pero están atónitos cuando Percival la detiene con su magia. La Silfide deja de hacer su trabajo. Jade determina que debe haberse asustado por la magia de Percival. Percival vuelve a la normalidad. Percival intenta nuevamente explicar quién lo llevó a Leonis, pero algo más lo detiene nuevamente. Está rodeado por un grupo de personas, y pelean en la oscuridad, pero puede escuchar pasos acercándose. Es Jade. Chion les dice que no pueden dejar que el sacrificio de Isilie sea en vano. Isilie señala que todavía está viva, pero es demasiado tarde cuando Jade se prepara para vengar su muerte. Justo en ese momento, Jade es detenido, y los amigos de Percival llegan para rescatarlo. Percival está feliz de escucharlos, pero Isilie declara que el pelotón Tristan los enviará al más allá. Jade decide darle otra oportunidad a la Silfide, así que la USA para quitarles a todos la voz. Isilie sigue eso con algunos ataques de su arma, y Percival puede sentir la sangre en el brazo de Anne. Isilie declara que los malhechores como ellos nunca podrán derrotar al pelotón Tristan. Pero Percival se ha puesto muy serio. Se preguntan si tiene miedo, pero algo no está bien. Percival habla con una voz oscura, casi como si estuviera poseído, y dice algunas palabras extrañas que aterrorizan al pelotón Tristan. Justo en ese momento, se les ordena al pelotón que se detenga, y vemos que es el príncipe Tristan. En otro lugar, algunos guardias se disculpan con Meliodas por perder a Percival. Luego, dicen que es una suerte que el pelotón Tristan no esté en el camino de Percival, y decide dejar el trabajo de encontrar al chico a Lancelot. Meliodas va a ver al rey anterior llamado Bartra, ya que está en mal estado, y acaba de tener un mal sueño sobre los cuatro caballeros del apocalipsis. Es un presagio que tendrá lugar cuando la luna y el trueno bendigan su reino. Tristan explica que los cuatro caballeros pronto se reunirán. Sin embargo, debido a un asesino del caos y a la espada de un traidor, la esperanza será arrebatada una vez más. De vuelta con nuestros héroes, el príncipe Tristan detiene a su grupo de atacar, y revela que acaba de escoltar a uno de los caballeros de la profecía al castillo. Chion explica que estas personas son caballeros del caos al servicio del rey Arturo, pero Tristan no piensa que parezcan malvados en absoluto. Están luchando por sobrevivir, así que Tristan puede decir que Chion ha estado usando a la sílfide. Tristan le dice que pare y los regaña por hier demasiado lejos. Y Selly intercede por su caso señalando que estas personas tienen la pieza del ataúd, pero Tristan revela que le dijeron que la pieza del ataúd fue confiscada por un aliado. Chion llama a Percival afortunado por no caer víctima del caos. Luego le dice que pare. Toma el brazo de Chion enojado. El furioso Percival los culpa por llevarse a sus amigos y tira a Chion a un lado. Chion grita de dolor y revela que Percival le ha hecho algo horrible a su brazo. El Percival poseído impide que Jade lo ayude, pero Tristan lo detiene. Percival es enviado volando, pero aún así, dice las extrañas palabras de antes. Tristan se eleva para encontrarse con él y declara que si un Percival sirve a su rey Arturo, entonces son enemigos. Tristan está preocupado por el extraño lenguaje que está usando y por su estilo de ataque salvaje. Tristan usa un movimiento llamado estrella centelleante, pero no funciona, lo que significa que Percival no es un demonio. Percival golpea a este tipo hacia atrás, así que Tristan contraataca con sus espadas. Percival cae y los demás quieren aprovechar esta oportunidad para derribarlo de una vez por todas. Tristan preferiría no derramar sangre, pero decide que no tiene otra opción. Está sorprendido cuando los amigos de Percival vienen en su defensa, pero les advierte que están en peligro mortal. Los amigos de Percival saben mejor, sin embargo, declaran que Percival siempre será Percival pase lo que pase y nunca lo dejarán solo. Esto es exactamente lo que necesitaba escuchar, ya que la magia comienza a estabilizarse. Donnie les informa que Percival es uno de los caballeros del apocalipsis y fue invitado por el rey. Este grupo se da cuenta rápidamente de su error y Jade libera a Percival de su magia. Todos los amigos lloran después de esta terrible experiencia, pero están exhaustos y se desploman. Percival se apresura a curarlos, pero recuerda que su magia no funcionará sin que sus emociones la alimenten. Tristan da un paso adelante para curarlos en su lugar y todos están sorprendidos por lo fuerte que fue la curación. Todos están felices de verse unos a otros y además la magia de Percival regresa. Percival admira el poder de Tristan, pero se pregunta qué le pasa a sus ojos y Solete revela que Tristan heredó sangre del clan de las diosas y puede curar a cualquiera de cualquier cosa. Tristan no puede arreglar su ropa, sin embargo, pero nuestros héroes no están divertidos y Solete dice que todos se rieron demasiado, pero ni siquiera se dieron cuenta de que estaba contando un chiste. Tristan va a curar a Chion y Percival, ni siquiera parece saber que fue él quien lo lastimó. Tristan está sorprendido cuando su magia curativa no funciona, así que se pregunta si es algún tipo de maldición. Lo único en lo que su curación no funciona son enfermedades y maldiciones, así que tendrán que buscar consejo de la madre de Tristan. Chion está furioso y señala que si su brazo no puede ser curado, entonces su carrera como caballero ha terminado. Él culpa totalmente a Percival y exige saber cómo lo sufrirá. Los amigos de Percival señalan que es culpa suya por atacarlo, pero todos se sorprenden cuando Percival toma el brazo de Chion. Percival usa magia propia, pero Chion teme que esté haciendo algo terrible. Afortunadamente para él, nuestro chico Percival es un niño amable y sorprendentemente capaz de curar el brazo de Chion. Nadie puede creer lo que acaban de ver, y Tristan se pregunta qué tipo de magia fue esa. Ni siquiera Percival está seguro, pero pensó que podría curarlo porque él fue quien lo dañó. Tristan instruye a Chion a agradecerle de una manera que él no pueda hacerlo. Le pide disculpas a Percival, así que él lo hace. Donnie se molesta cuando lo llama un pequeño malentendido, pero el inocente Percival entiende que a veces es así la vida. Tristan está decepcionado con el grupo, ya que la profecía describía perfectamente a Percival. Tiene el pelo verde en forma de alas de pájaro. Además, Tristan sabe que su padre le dijo a Chion que sus aliados tenían la pieza del ataúd. Los demás están furiosos de que Chion haya ocultado esta información, pero Chion simplemente dice que lo olvidó. Tristan está sorprendido al ver a Isolete persiguiendo al chico y asume que era un caballero del caos. Anne echa un vistazo a este tipo y el detector de mentiras humano puede decir que no está diciendo la verdad. Y Isolete está avergonzada cuando explica por qué estaba persiguiendo a Percival. Percival le quitó la inocencia que estaba guardando para Tristan y no podía dejar que se saliera con la suya. Y Isolete no puede soportar la vergüenza y se despide de él. Todos deciden tener un nuevo comienzo, así que se presentan. Sorprendentemente, Tristan se revela a sí mismo como uno de los cuatro caballeros del Apocalipsis. Además, el grupo acaba de darse cuenta de que él es Tristan Leonis, el príncipe de Leonis. Explica que el hecho de que todos estén allí significa que los cuatro caballeros del Apocalipsis están en el reino. Nuestro grupo señala que Tristan, Percival, y la persona que Tristan trajo solo hacen tres caballeros. Pero Tristan señala que están olvidando a la persona que los trajo allí. Nuestro grupo está confundido al principio, pero se dan cuenta de que Lancelot también es uno de los cuatro caballeros del Apocalipsis. Lancelot sorprende a todos cuando revela que el caballero que Tristan trajo ha huido. A todos. Se les ha encomendado la tarea de encontrar a este caballero y tienen que hacerlo antes de que se convierta en un problema internacional. Deciden dividirse con Lancelot yendo solo, pero primero quiere saber sobre el cuarto caballero. El nombre del cuarto caballero es Gawain, una figura alta que lleva un traje de armadura puramente blanca con ribetes dorados. Todos están asombrados. Tristan explica que se dice que Gawain, USA, magia dorada. Todos están ansiosos por saber más, pero eso es todo lo que tiene. Tristan ni siquiera sabe si es un hombre o una mujer, ya que Gawain tenía armadura puesta durante todo el viaje. Lancelot sabe que Tristan está ocultando algo, pero lo niega. Lancelot amenaza con decirle a todos, así que Tristan le dice que deje de leer su mente. Tristan finalmente confiesa y revela que Gawain está relacionado por sangre con el rey Arturo. Todos están preocupados por Gawain siendo un enemigo, que es exactamente por qué Tristan quería mantener eso en secreto. Lancelot declara que todavía son uno de los cuatro caballeros y les dice a todos que comiencen la búsqueda. Nuestro grupo se pregunta si realmente pueden confiar en alguien relacionado con el rey Arturo, pero Percival aún no ha decidido. Señala que su padre trabaja para el rey Arturo, pero eso no significa que Percival no quiera derrotarlo. El grupo acaba de darse cuenta de que no han tenido ni un momento de descanso desde que llegaron a Leonis, ya que las cosas siguen sucediendo una tras otra. Lo más extraño de todo fue la transformación de Percival. La magia y el lenguaje que estaba usando eran aterradores, pero Nacens se disculpa por sacarlo a colación. Percival explica que realmente pensó que todos sus amigos habían muerto, así que no podía pensar en nada. Sin embargo, al igual que cuando Percival casi pierde contra Ironside, sus amigos logran alejarlo del borde. Percival agradece a sus amigos por estar a su lado, pero todos ellos no pueden imaginar que sea de otra manera. Nacense, se prepara para profesar lo que Percival realmente significa para él, pero Percival ya sabe que él es su conejillo de indias. Luego discuten los cercanos que parecían Tristan y Lancelot. Percival se pregunta si Lancelot podría ser un príncipe él mismo, pero los demás no pueden imaginarlo. Y luego les dice que no confíen en Chion, ya que él se había ido hace mucho. Los dos comienzan a hablar sobre la relación entre Gawain y el príncipe. Luego comienzan a hablar sobre lo cerca que están el uno del otro. Comienza a llover. Percival declara que necesitan encontrar a Gawain. Donnie está justo allí con él, proclamando que el equipo Percival necesita vencer al equipo Tristan. Nacense mira la tormenta que se avecina y escuchamos una vez más el presagio del rey. Cuando la luna y el trueno bendigan el reino, los cuatro caballeros se reunirán. Sin embargo, debido al trabajo de un asesino del caos y la espada de un traidor, la esperanza será arrebatada. El presagio del rey es entonces revelado al rey. Cerca de allí, alguna chica corre bajo la lluvia y declara que ha esperado este momento durante mucho tiempo. En ese momento, Lancelot encuentra a una niña misteriosa que, además de conocerlo, dice ser su pareja. Esto toma por sorpresa a Lancelot, quien le dice a la pequeña que es muy joven para ser su novia. Sin embargo, cuando ella le habla sobre su maestra, se da cuenta de que no es una niña normal. Él nunca le había contado a nadie sobre su pasado, por lo que esta pequeña parece tener unas intenciones bastante raras. La niña revela que se llama Ginebra, su futura pareja, y alguien que parece conocerlo muy bien, pese a no ser capaz de leer mentes. Además, le hace saber que la persona a la que está buscando la encontrará pronto, o más bien la encontrará él, ya que Lancelot está buscando a una mujer. Mientras tanto, Percival y el resto de los caballeros buscan a Gawain por la ciudad, sin saber que Chion ya lo ha encontrado. Así que pone en marcha su plan para asesinarlo usando su magia elemental, comparándose a sí mismo con un caballero de la profecía, ya que le resulta demasiado fácil. En ese momento aparece Tristan y detiene al traidor, pero al revisar al caballero en armadura, se da cuenta de que no es Gawain y no sabe quién o dónde puede estar. Mientras tanto, en la ciudad, un hombre comienza a despedir un aura asesina tan intensa que las personas alrededor se sienten incómodas. Esto es notado también por un caballero sagrado, Perio, quien recibe la petición de este individuo para un duelo. Aunque rápidamente descubre que no va en serio, es entonces que llega Percival, y cuando el hombre lo ve, se emociona exclamando que se lo llevará para entrenarlo. Esto da a entender a todos que se trata de Pelagar, lo que pone en alerta a los caballeros sagrados que comienzan a luchar contra él. Pero el caballero del caos usa sus poderes de fuego para tomar ventaja en el combate. Mientras tanto, Isolde se lamenta por haber perdido su oportunidad con Tristan, recibiendo la ayuda de una misteriosa mujer que, además de consolarla, la protege de las llamas de Pelagar. De regreso a la pelea, Percival demuestra ser más fuerte que la última vez que enfrentó a Pelagar, pero no es suficiente. Y en ese momento aparece Gawain, quien resulta ser ni más ni menos que la cuarta caballera del apocalipsis. Con esto, todos finalmente se han reunido en el mismo lugar, cumpliendo la profecía, haciendo que el caballero del caos se emocione por tener la oportunidad de vencerlos a todos. Aunque el grupo está a punto de enfrentarlo, cada uno tiene diferentes puntos de vista sobre qué hacer. El primero es Lancelot, que quiere dejar que el caballero huya. Tristan quiere atraparlo, pero Gawain quiere matarlo. El único más loco es Percival, quien quiere que perdonen al caballero. Pues, a pesar de todas las maldades que hizo, nota que no es tan malo. Solamente está traumado por la guerra, y más cuando está bajo el control del rey Arturo. El caballero aprovecha la inocencia de Percival para llevárselo, mientras encierra a los demás en un cubo mágico. Percival, en medio de su secuestro, aparte de resistirse, sigue intentando convencer al caballero de dejar a Arturo. Volviendo a la ciudad de Leones, Gawain logra destruir el cubo, teleportándose a la zona donde está Pelagar, dándole un poderoso ataque con su cuchillo. Esto hace que Percival también resulte herido, momento en el cual llega Tristan para sanarlo. Pero, aunque hace su mejor intento, Percival se enoja con Gawain, ya que su actitud es demasiado arrogante, y ha herido a alguien que no lo merece. Esto no hace más que molestarla, ya que ella piensa que es la más fuerte y perfecta, y que nada ni nadie la puede superar. Justo antes de que la loca musculosa le dé otro golpe, Pelagar se levanta para defender a Percival, y para sorpresa de ella, la vence muy fácilmente, porque, a pesar de tener talento, es demasiado inexperta, cosa que la pone a llorar, pero Tristan sabe cómo calmarla. Aquí todos nos preguntamos cómo Gawain tiene tanto poder, pues resulta que ella tiene el poder de ni más ni menos que Mael, el cual le perteneció al mismísimo Escanor, uno de los pecados capitales más poderosos, el león del orgullo. Es en ese momento que aparece alguien inesperado, Meláscula, uno de los diez mandamientos. Ella tiene poderes de traer a personas de la muerte, y en este caso, trae a Galand, el primer mandamiento que se enfrentó a Escanor. Los mandamientos, al estar libres, generan el miedo en todos los que saben de su poder en el reino, incluido Meliodas, quien sabe que van tras el rey Bartra. Galand hace uso de su poder, cortando la mitad de la ciudad, atemorizando a todos los presentes junto a Meláscula. A lo lejos, Tristan y sus compañeros notan lo que pasa, decidiendo luchar juntos contra quienes sean los que están atacando el reino, llegando rápidamente frente a los mandamientos. Aquí, Galand y Meláscula reconocen a todos los caballeros del Apocalipsis. Galand, en ese momento, observa a Gawain y le recuerda a Escanor, cosa que le da demasiado miedo, principalmente cuando se da cuenta de que ella tiene su poder. Al mismo tiempo, Arturo entra en pánico porque sabe que Gawain, el sucesor de Escanor, está con los caballeros del Apocalipsis. Así que el único que puede enfrentarla es el mismo. Volviendo con leones, Galand ataca a los caballeros, pero el único afectado es Percival. Es entonces que Gawain se lanza contra el demonio para enfrentarlo, a lo que Lancelot nota que algo raro pasa, pues no actúa como él mismo y solo desea destruirlos a todos. Tristan también tiene problemas enfrentando a Meláscula, pero sus poderes sagrados le permiten defenderse. No es sino hasta que llega Percival, logrando que Galand sea derrotado por una de sus explosiones, quedando reducido a un simple artefacto. Meláscula, por otro lado, es sugestionada por Lancelot, lo que le hace darse cuenta de que le han lavado el cerebro. Al notar esto, toma su verdadera forma de serpiente. A pesar de lo atemorizante que es, Tristan la acaba fácilmente. Desafortunadamente, la batalla aún no ha terminado y Lancelot lo sabe, por eso va a toda velocidad al Castillo del Rey. Todos los demás aplauden y alaban la fuerza de Tristan, ya que no parecía ser alguien fuerte, pero también se dan cuenta de que algo raro pasa, así que se preparan para ir al Castillo junto con Lancelot. Pasamos luego a ver el calabozo donde Chion está siendo interrogado por Jade, su amigo de la infancia, que cree que ha traicionado al reino. No obstante, no es eso lo que ha sucedido, sino que él pensaba que la profecía podría afectar a Tristan, y como su juramento es protegerlo, pensaba eliminar a Percival y al resto de los caballeros para lograrlo. En eso, un personaje misterioso, una caballera del caos, llega al lugar, siendo descubierta por los chicos que intentan enfrentarla, pero descubren que no pueden hacer nada debido a la magia de hielo de su enemiga. Es ahí donde aparece ni más ni menos que Gila, la caballera que tiene los ojos cerrados, la cual se enfrenta a esta caballera del caos, quien dice ser su vieja compañera Jericho, la cual todavía sigue muy triste de que Van se haya casado con Ellen. Jericho, a pesar de sus poderes de hielo, se ve superada por las explosiones de su amiga, quien trata de terminar esto sin tener que pelear. Pero es justo eso lo que le permite encerrarla en un ataúd de hielo. De poco sirve, ya que Gila hace años fue salvada por Gauther en lugar de Van. Nos revela que cuando ella fue afectada por la sangre de demonio, él le dio la oportunidad de controlar ese poder. Igualmente, sigue sin ser suficiente, y justo antes de que Jericho acabe con ella, Lancelot llega para detenerla, revelando que es ni más ni menos que su maestra. Él la sigue por los calabozos, descubriendo que ha matado a un caballero del caos para que no revele el secreto de Camelot. Al encontrarla y preguntarle sus razones para hacer esto, Lancelot también se disculpa por haber sido un chico problemático en el tiempo que estuvieron juntos. Por desgracia, también se entera de que ella se ha enamorado de él, y está ayudando a Arturo porque le prometió un mundo donde ambos podrían estar juntos. Lancelot, en lugar de aceptar el amor de Jericho, decide maldecir a Arturo por todo lo que le ha hecho. Afuera, el resto de los caballeros notan cómo es que uno de los artefactos de los mandamientos comienza a emitir una oscuridad horrible. De la cortina de humo surge una fusión de los mandamientos, Magalan, un ser mucho más poderoso con el único objetivo de destruir a los caballeros del apocalipsis. Es por eso que todos los presentes comienzan su ataque contra él, pero sin importar cuánto lo intenten, ninguno de ellos logra acertarle un golpe. Por tal motivo, Gawain utiliza su poder de fuego, pero al ver que Percival va a resultar herido, Donnie levanta a Magalan para salvarlo, haciendo que el ataque falle, y Gawain cae exhausta por todo el poder mágico que ha usado. Al mismo tiempo, todos los presentes comienzan a caer debido a que Magalan utiliza una toxina que afecta a su sistema nervioso. Esto es atendido por ni más ni menos que Hendrickson, pero es Nassians quien cura a todos con sus poderes. Esto le permite a Dreyfus e Isolde tomar la delantera en el ataque, pero por más que intentan hacerle frente al monstruo, éste se muestra sin un solo rasguño. Sin embargo, cuando Percival siente como todos confían en él y luchan para protegerlo, despierta junto con una gran cantidad de sus golems, quienes, además de ser mucho más poderosos que antes, también son más inteligentes, sanando heridas mortales en cuestión de segundos. No contento con ello, consigue atrapar y neutralizar todos los ataques mágicos de Magalan, y al momento de atacar, sus explosiones son más fuertes que antes, logrando de esa forma lastimar a Magalan, dándole a conocer todo su poder de la esperanza. Percival, utilizando su nuevo poder, ataca a Magalan con todo lo que tiene junto a sus amigos, pero por más que arremete con fuerza, su magia no es suficiente para poder hacerle frente a la bestia, que utiliza distintos poderes sin mencionar que es muy resistente. En eso, Isolde se une a la batalla usando su habilidad de Lobomb, la cual es producto de su gran amor por Tristan, pero de poco sirve, ya que el demonio la ataca sin piedad, dejándola en sus últimos momentos de vida. Eso es lo que cree hasta que Tristan llega para salvarla, y haciendo uso de sus habilidades demoníacas, toma la ventaja, demostrando que es tan fuerte como su padre Meliodas. Magalan intenta hacer todo para defenderse, pero el Tristan demoníaco es muy superior, por lo que termina sucumbiendo ante su poder. Gawain perdió sus músculos. Sin embargo, el principal problema aquí no es Magalan, sino el mismo Tristan, ya que en este estado no puede controlarse bien y se vuelve mucho más agresivo y despiadado, hasta el punto en que no le importa lastimar cruelmente a Magalan o generarle miedo a todos los presentes. Finalizando la batalla, ocurre algo que nadie esperaba. Del cielo se forma una escalera y se escucha una voz. Es entonces que vemos que tanto el rey Arturo como sus caballeros del caos llegaron al reino de leones, lo cual hace enojar a Percival, ya que fue gracias a él que perdió a su abuelo. El joven arremete contra Arturo, pero éste lo detiene fácilmente, al igual que con Tristan, forzando a Meliodas a salir a la batalla. Eso es percibido por todos, no solo los habitantes de la ciudad, sino por todos aquellos que han sido parte de la aventura de Percival. Ahora todos saben que Arturo ha llegado y va a iniciar la nueva guerra, terminando aquí los cuatro caballeros del apocalipsis. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir estos videos con tus amigos, así podremos seguir creando más contenido como éste.